Primer live en el que estoy presente. Uy, hoy es el bueno, mija. Hoy va a prender. Mi compa nos falló ayer. ¿Usted cree, mi compa? ¿Usted cree que el temacho falla? ¿Usted cree que el temacho falló a un live? ¿Neta? Mi compa, usted no me conoce. Salude, mi compa, que sí estuvo en el live de ayer. Salude, mi compa. Diga, yo sí estuve. El temacho no falló. El temacho llegó y tuvimos un live bien perrón y se hablaron de cosas bien importantes. Yo estuve ayer, dice mi compa Luis Eduardo. Gracias, mi compa. Nos dejó enclochados. Sí, yo estuve anoche. Pues se quedaron enclochados los que se fueron a dormir temprano. Los que no me tuvieron paciencia. Los que no me esperaron. Se da cuenta, mi compa. Se da cuenta como cuando uno es mamón, la gente se pierde de uno a veces. Gente que lo quería ver a uno se lo pierde. Así es. Así es con la temachina. A veces va a haber una morra que sí quiere. Y que usted la va a mandar a la verga. Y eso está bien. ¿Sabe por qué, mi compa? Porque no quiere lo suficiente. Porque no le echa ganas lo suficiente. Porque usted a las nueve se fue a dormir. Dijo, ya no llegó el pelón y se fue a dormir. Después de año y medio, donde martes y jueves, yo no he fallado. Bajo ninguna circunstancia. Dormimos temprano para ir al trabajo. Yo sé, mi compa. Yo sé. Todo bien. Solo hay que empezar a darnos cuenta que se vale. Se vale ponerse primero. De eso se trata. De que ustedes se pongan primero. De que usted diga... Todo el tiempo lo dicen. ¿Sabe qué, pelón? Ya me voy a dormir. Tengo entrenamiento mañana. Pero pues el pelón no falla. Esa es la cosa, mi compa. Yo no fallo. Yo no fallo. Yo no fallo para que usted pueda fallar. ¿Sí me explico? Porque usted puede simpear un día. Y usted puede simpear un mes. Usted puede simpear un año, mi compa. Pero un día va a despertar. Un día se va a dar cuenta. Así como Will Smith se está dando cuenta. Un día la morra va a hacer algo tan culero que usted diga... Necesito a mi temachi. ¿Sabe qué? Usted va a decir, es miércoles. Verga, ya no lo alcancé en martes. Pero mañana ahí va a estar, mi compa. Mi compa va a estar dando la pinche cátedra. Hola, temas. Ya me llegó mi playera. A huevo, mija. Gracias por la paciencia. Gracias para todos los compas que se les atrasaron sus pedidos. Ya estamos en los últimos, en los más atorados. Pero seguimos batallando, mi compa. Todavía hay pedidos pendientes. Yo sé si usted me escribió un correo. Mi compa, qué pedo. No ha llegado mi cadena. Yo le digo, mi compa, va a llegar. Pero ya estamos en las últimas, mi compa. Dice, mi compa, tengo sospechas de que mi hermano y mi novia se están ligando. ¿Qué hago? ¡Qué poca madre! No hay peor chapulineo que el de la gente más cerca. Nada, mi compa. Hay una cosa que tenemos que tener claro sobre los límites. Y yo sé que es viernes de morras, pero pues las morras no han preguntado. Las morras solo me han saludado. Cuando me pregunten las morras, entro al tema de qué tenemos hoy planado con las morras. No, y hoy va a venir la mente más brillante. Entonces nos vamos a echar el live. Y en YouTube más bien vamos a hablar. Hoy el tema de YouTube está bonito porque vamos a hablar de las... Hoy es viernes santo, mi compa. Vamos a hablar de las santas. Un poco la idea del Madonna Horror Complex. Un poco lo que pasa con la pinza y un poco con la estructura mental de los vatos sobre las mujeres. Tiene que ver con dos cosas, ¿no? Hay como dos arquetipos en la mente del hombre a la hora de relacionarse con una mujer. O con las mujeres, ¿no? La puta y la santa. La buena y la mala. La peligrosa. Y si se da cuenta uno dice, ¡Ah, chinga! Eso se parece como al alfa y el beta, ¿no, mi compa? Las mujeres se parecen tanto que son conceptos duales, nada más. No, no es una más alfa que la otra. La santa no es beta. Al contrario. Y justo vamos a hablar de eso y de la percepción de los hombres. Porque las mujeres, muchas mujeres piensan que a los hombres nos gustan las promiscuas. Que a los hombres nos gustan que nos pongan a competir. Que a los hombres nos gustan. Pero luego, como que entienden los arquetipos todos al revés, ¿no? Te ponen a competir, pero luego dicen, ¡No, no me lo voy a coger en la primera cita! Porque va a pensar que soy una fácil y ya no me va a hablar. Usted no sabe en mi inbox cómo está lleno de morras diciéndote, ¡Mach! Ya no me buscó. Fue porque me lo di en la primera cita, ¿verdad? La cagué, ¿verdad, Temach? ¡No, mija! No tiene nada que ver. Pero ya hablaremos de eso. Justo de eso vamos a hablar hoy en el live. Si a usted le resuena esto, si usted tiene dudas de, bueno, ¿pero cómo es ese arquetipo? ¿Cómo funciona? Lo vamos a hablar en el live de YouTube. ¡Quítate la gorra, Nel! Compa, me gusta mi mejor amiga. Usted a ella no, mi compa. A las mujeres no les gustan sus mejores amigos. Temach, ¿puedo ser tu morra? No, mija, ya esa, eso, ese, eso, esos lugares ya se llenaron y hay una fila muy larga. Entonces, si se quiere formar, se va a formar un rato. Yo mejor le diría, busque otro, busque otro tipo de vato. Mire, ya llegó Milka. Milka, Mika, consejos. ¿Cómo está, Milka? Qué gusto me da verla. Ahorita viene la mente más brillante. Hoy tenemos live con el, abre casting, ¿no? Pues yo llevo abriendo casting, mija, pinches, 20 años. Yo ando haciendo casting desde que tenía seis años. Ahorita ese pedo ya está cerrado. Ya cuéntanos, ¿no? Eso no se cuesta. Mi vida personal es mi vida personal. Y cada vez más me doy cuenta que no pertenece a este ámbito. Aquí usted y yo. Ya yo en mi vida, ya yo veré qué hago, ¿no? ¿Lo va a subir a YouTube, compa? Yo creo que sí. Vamos a ver. Empieza con el tema. Pues vamos a invitar primero a mi compa, la mente más brillante. Y nos vamos a ir arrancando con el tema. Déjeme ver si sale, déjeme ver si sale. Ah, no me sale. ¿Por qué no me sale? Ah, es que él no sigue el canal de las morras. Ya ni modo, te veo en repetición. Es que este no tiene repetición. Los de TikTok a veces muy... No, este igual y si lo subo porque es con mi compa, la mente más brillante. Es muy cagado cuando subo a un live de TikTok. Cuando subo un live a TikTok de... Digo, a YouTube de los de TikTok en donde en el live digo, este live no lo voy a subir a YouTube. Y ahí está en pinche YouTube. Entonces, no. Este live sí va a subir a YouTube. Va a subir al canal de las morras. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de dos cosas. Hoy aquí en TikTok, con la mente más brillante, vamos a hablar de la amistad. De la amistad entre hombres y mujeres. De la amistad entre hombres y de la amistad entre mujeres. ¿Cuántas de ustedes tienen una buena amiga? ¿A cuántas de ustedes les enseñaron que las mujeres eran sus enemigas? ¿A cuántos hombres les enseñaron que su amiga le iba a robar al marido? ¿Que su amiga le iba a robar al novio? ¿Que su amiga la iba a chapulinear? Y cuando el vato es un de la verga y es infiel, usted le echa la culpa a la amiga. Usted se pelea con la amiga. Usted se pone a competir con la amiga. Y sí, las amigas también son bien de la verga, ¿no? Pero pasa, exacto. Pasa. Sí pasa. Sí hay un componente, un detonante biológico de competencia. Sí lo hay. Compa, ya van varias veces que lo pregunto o que pregunta, ¿qué? Si ya van varias veces y no se le respuesta. Si ya van varias veces y no se le responde, ¿por qué será, mi compa? Analice sus preguntas. Analice por qué pasan las cosas. ¿Qué está preguntando un chingo de veces que no le responden? Porque ahí está la respuesta, mi compa. Si usted pregunta cien veces y no le he respondido, es porque ya lo respondí cien veces, mi compa. Y si ya lo respondí cien veces, ahí está la respuesta. La cosa es que usted no busca. Ahí va la pregunta. Ja, ja, ja. Me tiene bien enclochado, cabrón. Mil gracias por permanecer y no fallar. Es un soporte increíble. Exacto. Yo tuve ese soporte alguna vez. Yo tuve ese soporte alguna vez y no lo tuve en este ámbito. Yo lo tuve en el ámbito. Cuando yo empecé en la actuación, cuando yo recién terminé mi carrera, yo era parte de un grupo. La carrera de actuación es muy difícil, muy competida, muy mal pagada y muy... Se sufre mucho. Para todos los que lo están pensando, no lo haga, mi compa. Hay mejores opciones, hay mejores caminos. No lo haga. Neta, no es mal pedo. No es una carrera funcional. Entonces, bueno, cuando yo estaba empezando en esa carrera, yo pertenecía a un grupo donde todos los martes y jueves había clase. Y pues tú a veces tienes trabajo, a veces estabas en una peli, a veces estabas en una obra de teatro, a veces estabas en un comercial, lo que sea. Y no podías ir a la clase. Pero si un día tú andabas valiendo verga, tú sabías que en ese pinche lugar tú eras bienvenido. Y tú sabías que si tú llegabas, martes o jueves a las nueve de la noche eran. Martes o jueves a las nueve de la noche, ahí, cabrón, dispuesto a trabajar contigo. Así como este cabrón que está aquí a mi lado, que ya llegó mi compa, la mente más brillante. Qué gusto, qué gusto tenerlo aquí. Qué gusto que por fin nos pudimos organizar para planearlo así bonito, para darnos el tiempo de cotorrear y cotorrear aquí con los compas y con las compas. Excelente. Sí, 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 yo también estaba, te juro, supongo que a ti no, porque ellos todavía no me conocen tanto por acá, pero a mí, no sé si te has dado cuenta de que se la pasan etiquetándote y etiquetándote y etiquetándote en mis videos, ya hagan live, cuando hacen hacer live, y luego en el video que hice anunciando nuestro live acá, el live más esperado, no sé, ¿no? Mejor que Civil War, y mucha gente de mi canal quería ver este live, entonces espero, pues, les sirvan bastante los temas que han usado. Los hombres más ambiciosos de la historia, ya están ahí saliendo los títulos para hoy, vamos a sacarle el título de hoy. Machín, machín, ¿qué tal, cómo andas, pues? Pues bien, aquí sufriendo, sufriendo en Cancún, disfrutando el Viernes Santo. En Cancún, ¿quién sufre? Sí, pues sí, también se tiene que descansar, mi compa, no todo es trabajo. No todo es... También hay que disfrutar de la vida. ¿Cómo le llaman? Modo guerra, ¿no? No todo es modo guerra. No todo es modo guerra, también hay modo paz, también hay modo descanso, también hay modo meditación, también hay modo reflexión. Como el maestro Rochi, ¿no? Como el maestro Rochi, cuando estás modo guerra, mira, estás, estás, no paras, es duro, y es... Pero cuando tienes que parar y ver qué hiciste con tu modo guerra, ¿no? No seguirte, tienes que parar y reflexionar, parar y analizar, ¿no? Así es, así es. Y recargar las pilas con un buen descanso, exacto. Así es. Teníamos algunos temas por ahí, ahí me comentaste dos temas. Teníamos ahí unos temas que queríamos platicar. Yo, yo antes, ¿sabes qué? Lo platicamos, y esta sí es así, te voy a aplicar la chacaluda, pero entre compas se vale. Porque yo tengo un pendiente contigo desde hace un chingo. Porque en varios lives yo te he escuchado decir, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con el tema. Y yo digo, cabrón, si a veces hacemos hasta los mismos videos, pero nunca he escuchado qué cosas son, ¿no? Y luego yo pregunto, así, luego estoy yo en los lives, así nomás en los comentarios, ¿no? Y digo, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Y pues digamos que me tiene bastante enclochado. ¿En qué cosas no estás de acuerdo conmigo? Porque estoy casi seguro que estamos de acuerdo, y más bien es una mala percepción de lo que yo estoy diciendo. Probablemente, probablemente. Ahí te ando aplicando push and pull, ¿no? Push and pull, aquí estoy, aquí estoy. Abandonando la vacación con tal de venir a ver qué pedo, ¿no? No, 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 este, bueno. Ay, es que me agarras en curva porque es algo que no tenía en mente ahorita. Pero déjame. Si quieres, te la dejo y otro día la platicamos, ¿no? O al rato, al rato, al rato que vaya saliendo. Ya me acordé de una. Al rato que vaya saliendo. Ya me acordé de una. Igual la dejo ahí y la platicamos después. Como veas. Eso está sabroso. Eso está sabroso. Nomás tirar acá en la cosa y me la pienso y regresamos al tema. Por ejemplo, en el tema de que el hombre es proveedor por naturaleza. Bueno, no es algo, no sé si es algo que tú lo dices. Sí, sí. Sí lo dices. Ok, ok, ok. No estoy de acuerdo en eso. En el tema de la energía femenina y energía masculina, tampoco estoy de acuerdo. Un paréntesis, nomás para saber bien cómo hacia dónde apuntalarlo. ¿Qué piensas de que el hombre sea protector por naturaleza? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No. Ok, ok. Porque así lo puedo englobar junto y va a ser mal. De hecho, en los temas. Está chida, está chida. Sí, de hecho, los temas que tenemos planeados lo voy a medio abordar para que vayas viendo más o menos mi perspectiva. Porque tiene que ver también con lo que voy a. Bueno, o sea, antes de entrar a live me dijiste los temas y yo me puse a pensar. Bueno, ¿por qué pasa esto? Y me puse a pensar en todas las variables. Y de ahí también sale lo de ser proveedor por naturaleza porque se piensa eso. Y tal y tal, ¿no? Claro, claro, claro. Ahorita lo vemos si quieres. Y una cosa que yo pienso mucho sobre esto y para decirlo a los compas, no quiere decir que justo en este tipo de cosas y la idea que yo tengo de esta comunidad no es yo estoy bien y tú estás mal. Es yo pienso esto y tú piensas esto. Yo pienso esto con esto que he estudiado, con esto que he visto, yo pienso esto y es de sabios cambiar de opinión, ¿no? En una de esas, uno de los dos sale hoy con una opinión diferente y eso está padre y eso es bonito y vengo con toda la apertura a eso. Y un poco para contarle a los compas de qué temas estamos hablando o qué temas habíamos platicado o preparado, pues yo a mí me sorprende mucho que cada vez que se empieza a gestar esta idea de pues tratar de generar amistad, ¿no? Y a mí me sorprende la idea de que le tengo que ganar o me va a chingar o si me descuido me chinga o me lo tengo que chingar yo primero, ¿no? Y lo mismo pasa con las morras de formas distintas, ¿no? Ya iremos profundizando. Entonces, y algo que a mí me perturba mucho es esta idea de que si dos hombres son amigos, primero hay una, se asume que son gays y en segundos se asume que eso está mal, ¿no? Entonces es como, esos dos güeyes son amigos, ah, son putos, ah, ya andas de... Yo tenía un compa que era muy buen compa mío en la primaria, ¿no? Y pues me hablaba por teléfono para cotorrear y cuando contestaba, porque en nuestros tiempos mis compas se hablaba por el teléfono de casa, no teníamos celulares. Y me hablaba Paco Torrear y le contestaba a mi carnal y mi carnal me decía, te habla tu novia. Y ya desde ahí que ya no quería hablar con ese güey, ¿no? Y era mi compa y era chido, pero yo ya no quería hablar con ese güey. Porque mi carnal piensa que es mi novia, mi carnal piensa que soy gay y eso no me gusta. Entonces, mejor no nutro la amistad, mejor no fomento la amistad. Y mejor me voy a perseguir morras, morras que ni me pelen. Tengo pinches 10 años. Fíjate que yo en el tema que había preparado, iba por ahí. Te digo, a todos los mismos güeyes. Es lo que yo le decía al Temash. No se lo quise comentar en un video porque por ahí se pudo malinterpretar y tal y tal. Se lo dije acá por privado porque fue en broma, ¿no? Que le digo, me andas copiando los videos. Pero es que a veces yo me encuentro un video de Temash que dice lo mismo, o en otras palabras obviamente, dice lo mismo que yo. Y mi video fue de fechas antes. Y después me pasa que yo hago un video y me encuentro uno del Temash que es de fechas antes. O sea, como que por ahí estamos conectados. Nos van a decir gays, amigo. Sí, pero me encanta, ¿no? Me encanta porque entonces hay un punto en donde todo gira en torno a eso, ¿no? Yo hago contenido con una morra y enclóchala, enclóchala, sedúcela. No mames, mi compa. La seducción no funciona así. No, aquí en TikTok no voy a seducir a nadie, ¿no? Y de repente enclocho una morra en un live, pero la idea no es esa. Estoy colaborando. Puedo tener amigos, puedo tener amigas. Podemos hablar. Podemos hablar de los temas. Y ahí te va algo que te voy a decir. Esto que acabas de mencionar, ahora te voy a comentar lo que había pensado acerca de este tema al respecto. que es que... Bueno, perdón. De que llega a creerse de que la mujer vale más que el hombre. Eso está en la sociedad súper bien estipulado, ¿no? La mujer vale más que el hombre. Entonces, lo que opina la mujer es ley. Entonces, la mujer compite entre ella e incluso con algunos hombres que comienzan a tener atención de otros hombres por la atención de hombres. Pero ellas no quieren aceptar que ellas quieren la atención de los hombres. ¿Por qué? Por algo que manejo yo, no sé si lo hayas visto, que el valor social de la mujer se divide en tres escalones. Hasta abajo se encuentra la mujer que busca atención masculina y no la consigue. No sé si ya lo habías escuchado. Hasta abajo está la mujer que busca atención masculina y no la consigue. Estas son mujeres que, lo voy a decir así, porque en este tipo de temas no hay nada políticamente correcto que sea forzosamente la verdad. Si tuviese una mujer con sobrepeso intentando ser sexy, luego, luego le llueven los hombres diciéndole, o las mujeres también diciéndole, no, ¿para qué te pones así si tú no eres tan acá y tal y tal? Te la das de muy acá y no sé qué. Busca atención masculina y no la consigue. Porque ese que se le note que está buscando la atención masculina es lo que la baja un escalón en el valor social. Espérate, 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 espérate. No, sí, sí, termina, termina, pero... Espérate, 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 espérate. Entonces, no solamente eso, por ejemplo, tenemos a la chica que anda bailando y atrás tiene ladrillos, un techo de lámina, la cámara se ve borrosa y anda bailando y hasta mostrando poco de su parte interior. Pues ahí están diciéndole, no, hay que no te crees. Pero si la ven a la misma chica con sobrepeso haciendo videos normales, nadie le dice nada. El tema es que busca atención masculina y se le nota. Entonces, ahora sí, el tema con esta chica, sea delgado, lo que tú quieras, con un fondo con el que no está de acuerdo la gente, pues ¡pum! le comienzan a llover las críticas. Esa es la que está hasta abajo en el escalón. Arriba de ella está la que busca atención masculina y sí la consigue. Esta mujer también es tachada por la sociedad, pero no tanto como la de abajo, pero sigue siendo tachada. Ahí viene la que quiere atención masculina. Ah, mira, esa ropa ni siquiera era necesaria, pero quiere llamar la atención. Y ahí tiene a todos los hombres bobos. Ay, bueno, está operada y no sé qué. Y ahí comienzan a llevarle las críticas. Y hasta arriba tenemos a la mujer que no busca atención masculina y aún así la consigue. Y todas quieren ser ella. Por internet, medio trabadito. Pero se oye bien, se entiende bien, sí, 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 sí. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, todo en orden. Estoy aquí aguantando. Va, hasta arriba se encuentra la que quiera atención. Perfecto. Ahorita yo estaba aguantando igual. Hasta arriba está la mujer que quiere atención, que no quiere atención masculina y aún así la consigue. Y todas quieren ser esta. Diciendo, ¿quién me invita al cine? Utilizando indirectos para que tú tomes la iniciativa. Diciendo, yo no me maquillo por los hombres, pero se maquilla de formas sensuales. Yo no bailo. Y por eso las canciones de estas son tan famosas. Las que dicen, ay, yo no estaba haciendo nada. Desde la historia del maquillaje. ¿Qué significa el maquillaje? ¿Qué está tratando de generar? O sea, es una mamada, ¿no? Sí. Por ejemplo, con las gexas. No las tuvo para ellos. Para ellos la subo para mí. Pues sí, son pasivas en tu celular. No las subas a una red social. Perdón, continúa, continúa. Pero si ellas, exactamente, pero si ellas dicen que suben las fotos para buscar atención masculina, ¡pum! Bajan un escalón en el valor social. Entonces, por eso uno lo dice. Y una de las maneras en las que compiten por la atención, es que por eso la mujer compite y el hombre no compite, porque la mujer, y en eso sí estamos muy de acuerdo, porque la mujer compite, ¿pero por qué? Por la atención masculina. Pero te lo va a decir, no, porque en el momento en el que te lo diga, ¡pum! Baja un escalón. Entonces, busca maneras de llegarle al hombre para que el hombre comience a buscar la atención femenina, haciéndole creer que él es el hambreado, y se lo cree, ¿no? Haciéndole creer que él es el que necesita la atención femenina, y es de muchísimas formas, con la seducción, con las fotos que mencionamos, incluso con pelearse con los creadores de contenido que están adquiriendo, pues, la atención masculina. Por ejemplo, el Temash, el Temash tiene mucha atención masculina, es una competencia para mí. Seguramente, no sé si te lo han dicho, pero te dicen, seguramente eres gay, por eso hablas mal de las mujeres. Todo el tiempo. No sé qué tengas en contra de las mujeres, seguramente te hicieron... Y te ha hecho tanto daño, ¡uh! Todos los días parece que es mi alarma. Te comienzas a atacar sin argumento. Solo atacándote a ti. Para hacerte menos, y ellas quedarse con la atención masculina. Cualquiera, y esto es intracíquico, cualquiera que comience a tener atención masculina, es una competencia para ellas. Entonces, se inventan maneras en las que te dicen, yo no quiero atención masculina, pero me peleo contigo si la tienes para tener yo la que tú tienes. Y es cuando te dicen, seguramente eres gay. Porque ser gay es entregarle la atención masculina a los hombres. Y eso es algo que les den el ego, tremendamente. Y muchas mujeres allá afuera tienen homo-fobia interiorizada tremenda. Porque les arde que un hombre quiera y prefiera... Están diciendo esas cosas, yo estoy de acuerdo con usted, yo me sumo, y si vienen por usted, vienen por mí también, porque yo también pienso eso. Pero está cabrón, ¿no? Sí. Se pelean con el hombre que prefiere... Tenemos dos tipos de homo-sexual. Los que tienen esas preferencias tenemos dos, ¿no? El que es más femenino y el que es más masculino. El que es más femenino, se pelean con él porque lo hacen menos para que supuestamente se haga más fuerte. O sea, es algo intrasíquico. Es como que yo te hago menos para que se haga fuerte tu emoción. Sí. Que también las entradas... O sea, te hago menos para que te endurezcas. Es algo que piensa la mujer. Ajá. Sí, y eso es algo que lo piensen. Es horrible porque ven al hombre como un animal. Y de ahí pasamos a otro tema que ya estaremos viendo. Comienzan a tratar de llegarle porque el hombre femenino, el hombre de esas preferencias que es femenino, pues expresa sus emociones. Ay, qué miedo. Y la... Esa. Eso para la mujer está mal. ¿Cuál es eso? Se leen bien con el homo-bajo tal, que es más masculino, porque él prefiere entregar su atención a los hombres en lugar de a las mujeres. Entonces, matas a una mujer, literalmente, obviamente, matas a una mujer y quitas la atención masculina. Es más fácil, no sé si escuchas bien. Por eso es más fácil que un hombre sea amigo de otro hombre que una mujer amiga de otra mujer, porque entre ellas entienden que están compitiendo por lo mismo. El mejor hombre, el hombre indomable. Y por lógica, este mejor hombre no está en la mayoría de afuera. Y mientras más hombres sacan el corral de Sims de una mujer, más le preocupa a la morra. ¿Por qué estás siguiendo a esa en Instagram? ¿Por qué estás mirándola? O sea, no le gusta que otra mujer tenga mucha atención femenina, mucha atención, no, perdón, no le gusta que otra mujer tenga mucha atención masculina. Entonces, pelean entre ellas por eso. Pero al hombre le da igual. Sí. Entonces, pues, tocando el tema que decías de que te llegan a decir de que eres gay, ¿no? Ya me he extendido un montón. No, 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 es increíble, porque son varias cosas que quiero tocar de lo que dices, ¿no? O sea, primero, primero, este, es muy interesante ver cómo. No, no te escucho bien, Tema. A ver, a ver, a ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ajustar. A ver, ahí se oye bien, me oyen bien, me ven bien. Yo sí, es él, sí se oye bien. Y se cortó, ah, ya volvió. Ahí está, ¿no? No se escucha bien, maldita sea. ¿Escuchas bien? Sí, yo sí. Ahí está. A ver, ahí está. Entonces, primero, hay una cosa que a mí me parece muy interesante y que, por ejemplo, Esther Vilar habla mucho de eso, ¿no? Y es esta idea de que en nuestras relaciones sociales, un poco quien siempre marca la pauta y quien siempre ha marcado la pauta son las mujeres. Las mujeres son, el mundo femenino es el que decide un poco quién es el hombre atractivo, quién es el hombre que merece, quién, es decir, hay una cosa como de que por siempre ellas son las que han dictado, ¿no? Y entonces, de repente, ahorita, pues empieza a haber hombres que dicen, pues, no, también los hombres podemos decidir, también podemos, los hombres tenemos derecho a hablar de masculinidad, también como hombres podemos ponernos de acuerdo y decir, todos, ¿saben qué? No, no vamos a cimpear, no, no vamos a hacer sus pokémones, no, no vamos a jugar a su juego de poder, ¿no? A su juego donde ellas están compitiendo por, no, pues, yo no juego. Y entonces, peléense ustedes. Entonces, en una primera instancia es interesante pensar que, pues, como hombre no puedo hablar, que de entrada hay una primer premisa que por ser hombre yo no puedo hablar de estas cosas, porque si digo algo, tú que sabes eres hombre, los hombres nos oprimen, tú no sufres, y cuando saco estadísticas y digo, miren cómo nos lleva la verga a los hombres, es, ay, pues lloren entonces, llora pues, entonces no puede, y entonces a los hombres les dicen, ¿no? Estas psicólogas que dicen, ¿cómo le van a hacer caso a un hombre? Háganle caso a una mujer, ¿no? Y toda esta idea de, por ser hombre no sabes, por ser hombre no tienes derecho a hablar. Que, pues, un poco cuando los otros hombres dicen, no, pues, yo sí lo escucho, ¿no? O yo sí le creo. Pero cuando otros hombres toman la decisión, es decir, es un acto revolucionario el que yo lo haga, pero es un acto revolucionario que mi compa que está del otro lado me escuche, ¿no? A pesar de que las morras no le dan permiso, es desobediencia social en esos términos, ¿no? De que, pues, los vatos tenemos que obedecer y acatar y tenemos que proveer y producir y construir, ¿no? Un poquito para empezar a tocar hacia allá. Ahora, yo sí creo que las morras no naturalmente necesitan competir. Yo sí creo que eso es un condicionante más social, que tiene que ver con las telenovelas y con la idea de que le tienen que ganar el vato otra morra, porque yo sí, yo sé de muchas morras que el vato les vale tres kilos de verga, que lo que les interesa es demostrarle a la otra morra quién es más cabrón, que muchas veces la atención que están buscando ni siquiera, es decir, sí, estoy de acuerdo, están buscando atención masculina, pero para generar atención femenina, ¿no? Morras que dicen, yo quiero generar una aprobación o una validación de todas esas mujeres porque yo traigo al vato más cabrón, ¿no? Porque yo los pongo a simpear más cabrón, porque yo hago que se tatúen mi nombre en la cara, ¿no? Porque yo hago que te paren a dar cachetadas en los Oscars. Y entonces las otras mujeres dicen, no mames, yo no lo puedo hacer que haga eso. Entonces estás más cabrona, ¿no? Entonces también hay una cosa, por un lado, de la validación masculina, pero también la validación femenina, ¿no? Y también esta idea como de, pues, de que la mujer más valiosa es la que más hombres trae detrás. Ahí te va. Ah, bueno, no sé si ya terminaste, pero ahí te voy. Dale, échale, échale. Ahorita nos vamos. A mí te estás echando una coca. También traigo mi coquilla. Sí, 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 sí. Ahí te va. Bueno, este, no sé si tú lo manejes igual, pero ahorita mencionaste algo que yo también manejo, que ya lo he dicho en varios días, seguramente ya lo has escuchado. Algo que yo manejo, que es que el hombre quiere dominar el cuerpo de la mujer y la mujer quiere dominar la mente del hombre. No he visto que alguien, otro aquí lo haya dicho tal cual, pero lo dicen como entre, como que ir por ahí, pero no tal cual como te estoy diciendo. Y es algo que también lo he escuchado en ti. Por ejemplo, ahorita lo dijiste. La mujer que más mentes de hombre domina es la que mayor valor social tiene. Y hay algo que preguntamos mucho. ¿Por qué la mujer que tiene varias parejas, y parece algo injusto, ¿no? Parece algo injusto el enjuicio social. Porque la mujer que anda, que tiene muchas parejas sexuales, varones, es muy criticada, y el hombre que tiene muchas parejas sexuales, mujeres, es un héroe, es un coloso, es un vato chingón. ¿Por qué? Pero solo lo estamos viendo unilateral, solo lo estamos viendo de ese lado. Porque el hombre quiere dominar el cuerpo de la mujer. Y el hombre que domina muchos cuerpos, es un campeón. Por eso se le juzga así a la mujer que se deja dominar. Pero vamos al otro extremo. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer que domina más mentes de hombres, es una campeona socialmente hablando. Eso es lo que pasa con la mujer. Y así mismo, y así mismo, la mujer que, ¿qué? ¿Todo bien? No, sí, sí. Es que hay una cosa que yo sí creo que hay una diferencia entre cantidad y calidad. Y sí creo que una mujer que tiene la atención de un hombre de alta calidad, de un hombre alfa. Por ejemplo, hay una historia que luego cuento en los lives que es así. Y la tribu de los cavernícolas, donde aquí no tenemos soldados. Y entonces una morra se escapa y se va al campamento enemigo, donde están los pinches vatos de dos metros. Y se coge a todos y regresa con la semilla. Y entonces trajo la semilla del gen fuerte a la tribu. Y eso genera un aplauso social, ¿no? Pero ese a todos pudo haber sido a uno. Porque en realidad lo que, en términos prácticos, la morra está trayendo a la tribu es la genética que aquí no tenemos. La genética del extranjero, ¿no? La genética de algo a lo que no podemos acceder. Al traer esa genética a nuestra tribu, pues igual y en esta generación va a salir uno de esos. Pero en dos generaciones ya vamos a tener ocho. Y si nos tenemos que aventar un tiro con la otra tribu, ya nos podemos defender gracias a esta heroína, ¿no? Que se fue y se sacrificó y sedujo a un guerrero chido. Es decir, yo sí creo que sí hay componentes como mucho más primarios en donde sí hay valor en eso. El problema que yo veo es que ahora cuando la sociedad empieza a aplaudir otro tipo de rasgos, por ejemplo. Es decir, ahora es mucho más... El hombre más valioso es el que más dinero tiene, ¿no? Y entonces eso se simplifica. Porque entonces la mujer más valiosa o de alto valor es la que anda con el vato que más dinero tiene. Y entonces todo eso siento yo que algo que sí tiene un cierto sentido como quizás te evolutivo, pues se simplifica y se vuelve chafa, ¿no? Y se vuelve plano y se vuelve sin sentido, ¿no? Sí, si nos vamos a las excepciones, sí podemos encontrar varias cosas. Pero hablando de la regla, bueno, terminando lo que te decía ahorita, así como se le juzga a la mujer, también se le juzga al hombre que es dominado mentalmente por muchas mujeres. Y ese es el sim. Si el hombre sigue a... O sea, es el paralelo, pues. Si el hombre sigue a 5 mil, 10 mil mujeres en Instagram y tiene 14 seguidores y les escribe a todo lo mismo. Y entonces la chica con la que está cotorreando se va a su perfil y estrellas no por acá, modelos y todo. Y son un montón de mujeres y ningún hombre es un montón de mujeres. Entonces, aunque no vea a ella los mensajes, ese hombre para ella baja, porque es un hombre dominado mentalmente por muchas mujeres. Incluso el hombre que es dominado por cualquier mujer, incluso por su misma madre. Si te dejas dominar por tu madre, eres un pésimo prospecto. Ay, tiene mamitis, porque yo quiero ser la que lo domina. Entonces, así mismo se le tacha al hombre que es dominado mentalmente por muchas mujeres. Igual que la mujer que es dominada físicamente por muchos hombres. Ahora, en el caso que tú mencionas, a mí me parece una super excepción que tiene sentido, pero me parece una excepción. Porque la regla que vemos allá afuera es eso, se le juzga a la mujer. O sea, no te pones a investigar la calidad del tipo con el que anda. Tú dices, se acostó con tres vatos en una noche, no te interesa saber quiénes eran, y viene el juicio social. O sea, no preguntan. Oye, y esos tipos, ¿de quién eran hijos? No preguntan. Claro. Solamente viene el juicio. Igual con el hombre, cuando es dominado por muchas mujeres, pues bueno, ahí está. No quieren saber si su mamá fue una excelente mujer. No. Pero en las excepciones también vemos, pues al hombre, perdón. Ay, se me fue el ejemplo. Sí, el tema aquí, güey, es de que si la mujer agarra a un hombre de, pues no sé, como que sea un estatus enorme en la sociedad, la mujer también es una campeona. Aunque no sea mucha cantidad de hombres, ahí viene la excepción, ¿no? Aunque no sea mucha cantidad de hombres, es uno solo que tiene un valor social, pero ese hombre le está compartiendo a ella su valor social. Y entonces, ella ya no necesita a toda esa cantidad de hombres. No sé si me... Ella necesita toda esa cantidad de hombres. Lo que pasa, teniendo un paréntesis, cambiando, brincándonos a un tema que... ¿Todo bien? Brincándonos a un tema que tiene que ver, que es que la mujer, me llegan a preguntar, oye, ¿qué pasa cuando mi mujer, mi novia, lo que sea, habla con muchos hombres? ¿Todo bien? ¿Qué pasa cuando mi mujer habla con muchos hombres? Bueno, pues ahí lo tienes. Ella no considera que tú eres lo suficiente para ella. Y ella necesita que más hombres le brinden el valor social más básico que es la cantidad, no la calidad. En ese punto ahí entra el match con lo que acabas de decir. ¿Sí? No, y hay como una cosita que también yo pienso mucho y lo he dicho en mi canal sobre eso. Y es que también hay una diferencia considerable y abismal en lo que implica para un hombre tener muchas mujeres y lo que implica para una mujer tener muchos hombres. Porque justo cuando diferenciamos calidad y cantidad, pues para una mujer sí, no importa, una mujer promedio, pues tener muchos hombres no le es difícil, sobre todo si la calidad no es alta. Puede tener muchos hombres, no es difícil. Es decir, por cómo está acomodada nuestra sociedad. En cambio, un hombre no. Un hombre, a pesar de tener mucho valor social o mucho juego o muchas cosas, de todos modos le es más difícil tener a muchas mujeres. Yo creo que las mujeres no tienen tanta calidad que los hombres. Es que no tiene que ver con eso. Justo creo yo que de lo que hablamos es la percepción social de eso. Es decir, el valor, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que hablamos como valor social y el valor humano. Yo creo que, un poco lo decíamos hace rato, ¿no? Yo no creo que nadie sea superior que nadie. Yo no creo que nadie sea mejor que nadie. Yo creo que todos somos iguales. Y creo que todos somos especiales y particulares y todos tenemos particularidades que le pueden aportar a la tribu. Y sí creo que hay, pues, gente que compagina o que genera, pues, hay una complicidad chida con ciertas particularidades, ¿no? Y que uno de los problemas de nuestra sociedad hoy en día es que no permitimos eso. Entonces, todas las morras andan persiguiendo al vato más billetudo y todos los vatos andan siguiendo a la más nalgona, ¿no? Y no permitimos estas particularidades que todos tenemos que nos permiten relacionarnos con gente que es compatible con nosotros, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que son atractivas para mí que tal vez para ti no. Pero si los dos nos atoramos en lo básico, pues, nos vamos a estar peleando tú y yo por la misma nalgona. Cuando en realidad a mí me gustan de otra forma y a ti te gustan de otra forma y no tendríamos que estarnos peleando por la misma nalgona. No sé si se trabó, ¿verdad? No sé si se trabó, ¿verdad? Se trabó un poco. Es el, el, el internet nos, nos sabotea. Voy a ir a ver si hay un internet ahí afuera, espérame. Sí, 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 es que le están robando el internet, mi compa. A ver si lo agarran. Trabamente match. No, no, no. Ahora sí es el, a ver, yo siempre tengo el trabamatch y ahora es el trabamente y juntos el trabamente match, mi compa. Trabamente. Ahí está. Yo creo que ya se escucha mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 jaló, sí, jaló. Sí. Sí, es que el módem es que estoy como en los departamentos y acá está el, el internet. Ah, huevo. Sorry, amigo, no te escuché. No, se preocupe. No te escuché, se me trabó un montón. Bueno, a grandes rasgos estaba diciendo que a veces uno de los problemas sociales, como un poco subiéndome a lo que, a lo que hablabas, es que no buscamos gente compatible, ¿no? Y no buscamos a partir de la particularidad y no consideramos atractiva la particularidad. Nos gusta la generalidad y a todos la misma, ¿no? A las morras les gusta el vato con más dinero y a los vatos les gusta la más nalgona. Y entonces en ese sentido, pues claro que nos vamos a pelear. Claro que nos vamos a pelear, pero muy probablemente, si tú y yo fuéramos más básicos, nos peleamos por la misma nalgona, pero a mí no me gusta esa nalgona y a ti tampoco. A ti te gustan unas, a mí me gustan otras y podríamos ser muy felices, pero nos enseñan y nos condicionan a que tenemos que buscar estas cosas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y es que el resumen, no sé si te ha pasado a ti, pero es algo muy común de que el típico comentario de, en resumen, lo que dijo es esto. No sé si te lo han puesto, a mí me lo ponen bastante, me lo ponen muchísimo. El resumen de las cosas de la vida nos facilita el pensamiento. Yo por eso hablo mucho del hombre inteligente y la mujer inteligente. ¿Qué es alguien inteligente? Alguien que analiza todas las variables posibles o la mayor cantidad de variables para la resolución de un problema. Que puede predecir a futuro las cosas que van a suceder. Que no necesita martillarse en el dedo para saber que el martillo tiene una masa que puede hacerle daño, ¿sabes? Y predice y prefiere no hacerlo. No, pues vive el momento, averigua qué pasa y ¡pum! No, no necesita eso el hombre inteligente o la persona inteligente. Pero el resumen es algo que nos pasa mucho y que nos enseñan mucho y que no entendemos a veces qué es lo que nos está resumiendo la sociedad, pero le hacemos caso. O sea, ¿a qué me refiero con el resumen? Hay muchas variables que se contemplan, que están allá afuera, que son detalles que alimentan una particularidad, pero no les hacemos caso por ver el resumen. Por ejemplo, si tú le dices a una persona, yo a veces tengo celos. ¡Pum! En su mente ya está la etiqueta de este hombre es celoso. Y te pone la etiqueta, eres celoso. Todo el tiempo es celoso, todo el tiempo, nunca, siempre. Nos encanta poner la etiqueta de todo, nunca, siempre. Y no lo que es parcial, no lo que es a veces, no lo que es... O sea, no nos gusta el análisis integral de las cosas porque eso conlleva complejidad. Y responsabilidad. Sí, también. Sí, también, cuando lo pones en práctica. Nos gusta la responsabilidad, ¿no? Nos gusta victimizarnos y simplificar, ¿no? Ese güey es malo. Todos los hombres son unos culeros. Los hombres solo quieren coger. Todos los hombres son infieles. Las mujeres, ¿no? Todas las mujeres son culeras. Todas las mujeres te van a dejar cuando venga uno más cabrón, más billetudo, más riatudo, más mamado. Sí, y vemos... No necesariamente. Y vemos eso y lo resumimos y lo enseñamos a nuestros hijos. Porque, pues bueno, es más fácil decirle a un niño, no, la gente mala no te le acercas. Antes que explicarle lo que es una persona mala, las conductas que engloba, qué es el bien y qué es el mal, este... O sea, y detallar todo, no, te dicen, es que sobrepiensas las cosas. Güey, cuando quieres analizar variables, la sociedad no te deja. Porque tienes que resumir, tienes que ser sencillo, tienes que ser estúpido. Porque a la persona inteligente no le conviene a la sociedad. Porque con la inteligencia, y aquí viene otro tema, con la inteligencia viene el juicio. Ahí te va. Si una rama de un árbol le rosa la nalga a una mujer, no hay pedo. No hay pedo. Si un niño le toca la nalga a una mujer, no hay pedo. Si una persona con problemas mentales, ahí digamos un retraso mental severo, le toca la nalga a una mujer, probablemente hay pedo. Pero no tanto a como si una persona sana mentalmente, con su juicio bien, le toca la nalga. Entonces ahora sí hay pedo. ¿Cuál es el problema? Que le toquen la nalga o el juicio de la persona. Es el juicio. Por eso la gente se anima a tener relaciones delante de su gato, delante de su perro. Porque no hay juicio en los animales. Y a las personas nos encantan las cosas o las personas que no tienen el suficiente juicio. Por eso en la comedia, y aquí está Frank Cover, que no nos va a dejar mentir, en la comedia lo que da más risa es cuando la persona se hace menos. Yo estoy bien pendejo. A la gente le gusta que te hagas menos. Por eso, y ya te escuché decirlo la otra vez y dije, wow, qué bien que también en esto estamos de acuerdo. Por eso el egocentrismo es tan mal visto. Y de seguro aquí en los comentarios nos van a decir, es que ser egocéntrico está mal. Pues es lo que te enseñaron. El egocentrismo es estar seguro de mí mismo. Creer que puedo. Y eso es algo que tú implementas mucho. Y hay que ser humilde, ¿no? Hay que ser humilde. Es como este valor que se empuja. Es que tienes que ser humilde, pero ¿qué hay que ser humilde? Estarte repitiendo todos los días que eres un pendejo. Estarte repitiendo todos los días que lo que haces no vale. Estarte repitiendo que eres feo. No, no. Exacto. Bueno, sí, sí. Hay un poco, hay un poco, quiero preparar algo porque tengo algo cocinando. Justo hablando de la comedia y el ridículo, ¿no? Y justo hablando cómo la comedia es un mecanismo para, pues, para un poco denotar los vicios de carácter de la sociedad, ¿no? Y ridiculizarlos para entonces a partir de ellos aprender. Es decir, en lugar de, ¿qué digo? No lo logramos, ¿no? Nuestra comedia ahorita no llega a esos lugares y no funciona como una herramienta social de mejoramiento, sino al contrario se vuelve una cosa como redundante y tóxica. Pero sí es una realidad que seguramente a ti te ha pasado, ¿no? Que hay gente que dice, oigan, pero esto es comedia, esto es ficción, es que no crean todo lo que ven en TikTok, es que esto no es de verdad. No, sí es de verdad, cabrón, yo me paro aquí, yo te estoy hablando de cosas que sí están pasando en la vida, ¿no? Y morras diciendo, no, es que eso no, no habla en serio, ¿verdad? Hace rato aquí había una, ¿no? Diciendo, pero no hablan en serio, ¿verdad? Claro que hablamos en serio, claro que esto es de verdad, y claro que aquí en TikTok hay burla, y hay ficción, y hay bromas, y también las hacemos, ¿no? Pero hay como una cosa muy clara entre lo que es, pues un poco, subiéndome esta idea, a mí me cuesta trabajo esa idea, ¿no? Que esta idea de, de el hombre inteligente y el, el hombre, esa es la cosa con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? A mí me gusta mucho, y yo suscribo mucho a la idea del alfa, a la idea del alfa no como hombre superior, sino más como una idea del hombre, del superhombre, que al final es un poco lo mismo, ¿no? La mejor versión de uno mismo, la versión inteligente, yo sí creo que el alfa tiene que ser inteligente, pero creo que hay más que solo la inteligencia, pero un poco, dejando eso de lado, pues un poco, No, 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 ahorita le entramos, ahorita le entramos, esta idea que tiene mucha gente, de que está mal, que todos seamos alfa, que está mal, que querramos hacer que toda la gente sea inteligente, y un poco tocando con tu punto anterior lo que decías, ¿no? Es que la gordita no puede mostrarse sexy, porque también hay un juicio ahí, también hay un juicio de quién puede ser sexy, quién puede ser atractivo, quién tiene derecho, y quién no. Yo no tengo derecho a hablar en público por ser pelón, por ejemplo. Yo por ser pelón, ya, ¡ah, no mames, le vas a creer a un pelón! Cuando eso, como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Hay una cosa como de asumir quién tiene derecho a ser exitoso, quién tiene derecho a ser un alfa, quién tiene derecho a ser inteligente, quién tiene derecho a trabajar en sí mismo, quién merece la ayuda, y quién no merece la ayuda, ¿no? Yo tengo muchas amigas feministas, bueno, ex amigas y conocidas feministas, y hay creadoras de contenido que lo dicen, que dicen textual. Los hombres no necesitan este tipo de contenido, los hombres no necesitan que les enseñes amor propio, no necesitan apoderarse o empoderarse. Los hombres no necesitan eso, lo que necesitan es menos de eso. Los hombres no necesitan sentirse valiosos en nuestra sociedad, ya se sienten de más. Y entonces, esa misma lógica de decir, es que ya se les pasó la mano de amor propio, y por eso son así, cuando yo en realidad creo que, pues, mucho de la violencia tiene que ver con falta de amor propio, y con necesidad y con falta de comprensión. Pero sí me parece muy, muy peligroso que como sociedad haya gente que determine, a partir de rasgos físicos incluso, quién merece y quién no. Y ya en una cuestión de género más densa, pues, creer que los hombres merecen, o no merecen, tener la ayuda, tener el apoyo, tener el trabajo de construcción a que se vuelvan inteligentes, o alfas. Digo, un poco intercambiando el término, ¿no? Bueno, aquí sí te caché dónde entra la asociación, como que no lo dijiste tan textual, pero te caché dónde entra la asociación con lo que estaba diciendo, que es el resumen de cualidades que te hacen ver quién sí y quién no, ¿no? Y es algo totalmente normal, porque es contra lo que tiene que luchar la persona inteligente, hombre o mujer, porque es algo instintivamente normal. Y es por nuestro instinto de supervivencia. Un ejemplo que te voy a poner, que lo digo mucho, pero es muy fácil de entenderlo. Si tú ves un árbol, seguramente ya lo has visto en un live, porque lo digo mucho, si tú ves un árbol muy bonito, con maripositas, flores, frutos frescos, y detrás, a unos 10 metros o poco más, ves la silueta de un bosque que se ve entre las sombras, ¿cómo te imaginas que va a ser ese bosque? Exactamente igual que ese árbol. Pero si es al revés y ves el árbol seco con cuervos, las hojas secas ahí cayéndose, y ves la silueta igualmente, te vas a imaginar todo el bosque seco, porque es algo incluso que nos ayuda a leer. Tú puedes leer con esa fluidez y con esa rapidez, porque asumes lo que hay después de la letra que estás viendo. Es una capacidad humana que nos ayuda a no gastar tanta energía neuronal, porque cada que pensamos, gastamos energía, ¿no? No, y aparte el prejuicio que ya traemos de nuestra vida, ¿no? Que vemos una sombrita, pero hemos visto tantos pájaros que asumimos que ahí hay un pinche pájaro bien perrón, ¿no? Ah, y luego viene la asociación. En un árbol seco es más peligroso, perdón, en un bosque seco es más peligroso, y todos los condicionamientos que vienen en la vida, ¿no? Y comenzamos ahí a enjuiciar el bosque sin siquiera haberlo visto. Eso es lo que pasa mucho, y esa es una de las razones por las que llega a pasar esto. La segunda es porque en la sociedad es muy normalizado utilizar las falacias. No sé si has ubicado las... De una vez escuché decir, ¿sí? Las falacias están súper normalizadas. Sí, no hablo mucho de las falacias, pero sí, o sea, sí lo ubico, pues, sí entiendo. Sí, sí, yo tampoco porque es como... Como que es complicado de explicar y complicado de que lo entiendan. Pues tiene que ver más con descalificar a la gente porque justo nosotros no trabajamos desde ahí, entonces, pues, le ves la falacia a los otros, pero, pues, no hablamos tanto de falacias porque sería ponerse a atacar a la banda y como que nuestro... Los que sí tenemos que decir no hacemos eso tanto, ¿no? Bueno, pues, sí. No lo había visto así, pero sí, también es una forma de verlo. Pero, este... Las falacias son desacreditar lo que está sucediendo por un rasgo que asociamos por X razones sin que tenga una asociación realista con ese objeto. Y está súper normalizado por lo mismo que digo. Por eso es por lo que hablo de la mujer y el hombre inteligente. Que luchan contra esto instintivo que les dice, mira el mundo de esta manera, que es la correcta, pero el razonamiento hace que vayan más allá. Otro ejemplo que doy mucho es el de... Imagínate que le das de comer a un perro con veneno, comida con veneno. El plato literalmente dice, esta comida tiene veneno. El perro se lo va a comer. Aunque le digas, esa comida tiene veneno, el perro se come esa comida. Y si el mejor chef del mundo le entrega un platillo que huele delicioso a un humano, se espera que no se lo coma. Por la inteligencia, razón a futuro, que si se lo come se va a morir. A pesar de que huele delicioso. Es luchar contra tus instintos, luchar contra tu percepción. Tu percepción es el olfato, la vista, el oído. Te endulzan el oído. Te endulzan el olfato, la vista. Te endulzan todo, pero tu razonamiento dice, si digo que no, voy a tener un displacer inmediato, pero un placer a largo plazo o gratificación a largo plazo que me beneficia más a que si digo que sí. Por eso yo me enfoco más en el hombre o mujer inteligente. Porque me parece, al menos a mí, y lo que estoy platicando por ahí con Alex Flores, que me terminó de convencer que no estoy de acuerdo con el término de Macho Salpa, me parece que es muy dicotómico. O uno o otro. Sí, dicotomía es blanco o negro, ¿no? O uno u otro. Y la inteligencia tiene más matices. O sea, no es como que o no eres inteligente o sí eres inteligente. Y ya, ahí se acabó. No, tiene más matices. ¿Qué tan capaz eres de utilizar tu inteligencia? Estoy de acuerdo en muchas cosas que hablas de, por eso yo no me peleo contigo, no me peleo con Alex Flores. Porque vamos a lo mismo, ¿no? Y es algo que me llegaron a comentar ahí. Eh, por primera vez al Temaz le van a dar, güey, relájate. No tiene por qué haber una confrontación entre Temaz y yo. Porque vamos a lo mismo, vamos a lo mismo. Es que es lo mismo, ¿no? O somos gays. Con términos como tú quieras. O tenemos que ganar contazos y quién ganó y quién perdió, ¿no? Entonces es como justo verlo de esta forma. Y es algo que le digo que está muy sabroso, le digo a mi comunidad, que haya variedad. Imagínate que nada más todos hablemos de lo mismo. O sea, pues, bueno, va, o sea, lo sabroso es que cuando hablamos de cosas diferentes, casualmente llegamos al mismo punto. Sabroso, eso está bien sabroso, porque no tenemos ningún tipo de... A lo mejor por ahí nos leímos un libro similar o el mismo libro y por eso por ahí... O varios, ¿no? No, mi compa, yo a usted le conozco la bibliografía y seguro usted a mí también. Sí, sí se me llegan a venir. Sí, sí se ve, sí se ve, ¿no? Pero eso es muy sabroso. Yo un poco, un poco lo que a mí me pasa, o lo que yo empiezo a plantear desde... Para empezar, es como una reapropiación del término, ¿no? Una cosa es el término alfa antes del temache. Y otra cosa es lo que significa un hombre alfa hoy, ¿no? Y tiene que ver... Hay una cosa ahí que no tiene que ver con... El alfa y el beta no tienen que ver con... No es como un estado fijo. Ya eres alfa, ya. Chingaste. Y eres beta, ahí te quedaste. Tiene que ver más con caminos que eliges, ¿no? Todos los días, todos los días, todo es como un justo. Es una... Una... Son como energías que conviven en nosotros a la hora de tomar decisiones. Por cómo hemos sido socializados y por cómo somos instintivamente. Ah, tú lo compraste. Perdón. El camino alfa y el camino beta. Y entonces todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿no? Todos los días nos enfrentamos y tomamos decisiones. Es decir, yo no entiendo el alfa y el beta como algo de alguien superior y alguien inferior. Yo entiendo el alfa y el beta como dos posibilidades dentro de la misma persona, dentro de todos los hombres. Todos los hombres podemos decidir hoy hacerlo alfa o hacerlo beta. Y entonces es esa lucha continua contra la pulsión, contra lo que socialmente me dijeron que tenía que hacer. Contra lo que yo quiero hacer a partir de una inteligencia, a partir de una educación, a partir de una honestidad, a partir de una congruencia. Y una búsqueda, ¿no? Al final del día yo siempre he hablado del camino del alfa más que del hombre alfa. El hombre alfa es un... Es algo que pues nadie va a alcanzar, ¿no? Es un ideal. Es un ideal al que aspiramos y trabajamos que tiene que ver con, pues eso, ciertos valores, ¿no? Ciertos valores que pues vamos negociando también, porque tampoco son tan fijos. Se han ido negociando los valores en la comunidad, a partir de ciertas cosas. Es decir, antes, pues estaba bien tener un chingo de morras y decirles... Y no es que nunca ha estado bien, ¿no? Pero antes era parte de la comunidad, ¿no? Que tengas muchas morras y pues si ellas quieren tener novio, pues es pedo de ellas, ¿no? Yo nomás le digo y pues si ella quiere seguir, pues yo aquí voy a estar. Y eso evoluciona a decir, no, a ver, a la hora que se genera este canal de las morras y entran las mujeres al camino y pues detectamos toda la incongruencia que hay a la hora de estar un poco hablando sobre el simpeo y denunciando el simpeo y renunciando el simpeo y luego poniendo a simpear a las morras. Es como, no seas cabrón. Y entonces hay una evolución en ese sentido y hay una evolución en lo que es el ideal del alfa. Y algo que yo creo es que este ideal pues siempre está en construcción. Antes, yo siento que en esto nos vamos a demorar un poquito. Va a estar sabroso, pero antes de entrar a ese tema, antes de, pues, ahí dialogar de ese tema, me gustaría hacerte una pregunta que me acabo de acordar ahorita que tocas ese tema, que es uno o dos videos que no sé si los eliminaste, pero yo los descargué en su tiempo y estoy muy de acuerdo con lo que dices en ese video y pues no sé si te cerraron la cuenta o... ¿Te han cerrado cuentas? Yo no borro videos. Yo generalmente cuando digo algo es porque lo pensé y lo creo. Yo no me desdigo. Es que yo dije lo mismo. Pero puede ser que me lo hayan bajado porque, pues, a mí cada ratito me bajan videos y luego los trato de recuperar y muchas veces se pierden porque, pues, sí soy bastante políticamente incorrecto, ¿no? ¿Pero qué video era? ¿De qué video hablamos? Es un video en el que hablas de la caballerosidad. Ya no lo encontré. Después lo estaba buscando porque dije, estos güeyes siguen al Temash. Porque yo subí un video diciendo algo muy parecido antes de ver el tuyo. Subí un video diciendo algo muy parecido y ¡pum! Se me vienen, no, es que no entiendes la caballerosidad y que la caballerosidad es con todos y que la caballerosidad está bien y tal y tal. Y yo subí un video diciendo que estoy en desacuerdo totalmente con la caballerosidad, que tiene mucha relación con el machismo. Y muchos ahí me dijeron, no, que no, no. Y después me encuentro tu video y dije, estos cabrones, ya me di cuenta que siguen al tema, ya he visto sus comentarios allá y, pues, lo voy a descargar como para hacerle una video respuesta y para que vean que su ídolo también piensa como yo. Y, pues, ya no lo descargué y, pues, ya no hice video. Y después me acordé como a los meses y, pues, ya no encontré el video descargado. Tampoco lo encontré en tu canal, pero, pues, no sé. O sea, es algo que me gustaría escucharte porque es algo muy interesante que no se dice mucho porque hay mucho hombre que considera que el ser caballeroso está bien, que es algo que no tiene ninguna connotación negativa para ellos mismos ni para la sociedad. Yo tengo mis argumentos y, si quieres, ahorita los planteo yo también, pero sí me gustaría escucharte porque es algo que siempre he querido preguntarte. Yo, esa fue de mis primeros pleitos con los compas, ¿no? Las primeras, los primeros lugares donde me dijeron, pues, a mí me vale verga, yo no estoy de acuerdo contigo y no voy a suscribir y está muy bien y muy respetable. Pero yo nunca, yo siempre he creído que el caballero y el simpeo es lo mismo, ¿no? Hace poquito hice justo un live en YouTube donde cuando pasó todo lo de Will Smith y hablaba del arquetipo del caballero, ¿no? Y del caballerito y hablaba como de esta idea que nos engranan sobre lo que es ser un caballero, ¿no? Que en realidad es ser un simp, ser un esclavo, es decir, lo visten de, no, no, es bien bonito ser un caballero, pero en realidad es, tienes que servir a las mujeres, tienes que, tu, tu fundamento vital es servir a las mujeres y más allá de cómo lo enseñan es cómo lo aprendemos los hombres. Hay un, hay una premisa básica que yo tengo en mi canal y es que todos los seres humanos somos egoístas, nadie, todos hacemos las cosas por algo, todos, ya sé, ya sé que tú también lo dices, también lo he visto. Todos lo hacemos por algo, todos recibimos algo a cambio, todos reciben, nadie hace las cosas por la bondad de su corazón, pero hay muchos hombres que sí, que lo único que reciben a cambio es esta autovalidación, es este auto aplauso de decir, si soy ese caballerito, esa imagen arquetípica que mi mamá me vendió, porque quién hace a los caballeritos si no son las mamás, las abuelas y las tías, ¿no? Hace rato hablabas de mamitis, pues claro que muy en el fondo, y ahí va a haber muchos compas aquí, y yo quiero muchísimo a mis compas, pero yo siempre les hablo en Chile, y va a haber muchos que se van a enojar aquí hoy, porque yo sí les digo, detrás de un vato que se asume caballero, es un vato que tiene mamitis, es un vato que la validación que realmente le importa es la de su mamá, no le importa que la morra, porque lo dicen así, a mí no me importa si la morra no me concede, yo soy un caballero y le abro la puerta porque así soy yo, no es cierto, no es cierto, tú le abres la puerta porque el fantasma de tu mamá se te aparece aquí arriba y te dice, y te hace así en la cabeza y te dice, muy bien mijito, es usted todo un caballero, y tú te sientes bien con eso y por eso haces las cosas, yo les digo la neta, hacer las cosas por la palmadita de un fantasma, pues no es algo inteligente, creer que haces las cosas porque no quieres nada a cambio, es una falacia, es una mentira que tú te dices a ti mismo, que tú le dices a la gente, hay gente que se lo cree, hay gente que no, incluso la gente que da dinero a los niños pobres en la calle y suben su foto al Instagram, pues sí, le dio ese dinero para generar likes, nadie hace las cosas por nada, a mí me da un chingo, yo lo digo así con toda la pincha honestidad, a mí me hace sentir bien chido ayudarle a la gente, no lo hago por ustedes, lo hago por mí porque yo siento bien verga cuando le ayudo a la gente, yo me siento muy bien conmigo mismo, yo siento que tengo un lugar en la sociedad, yo siento que tengo un camino de, mi vida tiene sentido gracias a que le ayudo a la gente y por eso lo hago, no lo hago por ellos, lo hago por mí, es gratificación personal totalmente egoísta, ahora a partir de eso se puede construir algo más, pues qué perrón, qué mejor, pero el punto de partida siempre es el egoísmo, y entonces tenemos que entender eso, que siempre a la hora de relacionarnos socialmente, qué quiero yo del otro, que estoy dispuesto a darle al otro, y qué quiere el otro de mí. Exacto. Y aparte en las relaciones recíprocas, porque cuando tú haces las cosas y no esperas reciprocidad, abusan de ti. Ahora, un ejemplo que doy muy seguido, para que la gente lo llegue a entender, y es algo totalmente normal, no debes de sentirte culpable porque te sientas así, porque es algo totalmente normal que esperes algo a cambio de lo que haces. Entonces, tratar de reprimirlo es lo que te enseñaron, como dice Temas, es lo que te enseñaron. No, es que las cosas se hacen sin esperar algo, pero claro que esperas algo a cambio. Ahí te va, un ejemplo. Cuando tú le das dinero a un vagabundo, no sé si ya lo hayas escuchado, también lo llego a decir mucho, cuando tú le das dinero a un vagabundo, y el vagabundo rompe el billete en tu cara, ¿qué pasa contigo? No lo había escuchado eso. ¿Qué pasa contigo? Te incomoda. No te tendría que pasar nada, pues se supone que él sabrá, es su billete, tú se lo regalaste. Exacto. Él rompe el billete. ¿Y qué pasa? Mientras más alta es la denominación de ese billete que le entregas, más le demandas que haga, más te duele que lo rompa. No, es que le di un millón de pesos al vagabundo, él debió de poner una empresa, debió de comprarse un traje, y demandas más. La empresa debería de tener mi nombre, ¿no? Sí, ¿por qué no me ayuda? Yo que ahorita no tengo nada, y yo le estuve ayudando. O sea, ¿sabes? Hay una necesidad intracíquica de retribución, y es algo que también lo sabemos, y eso es algo que pasa con el caballero. Y es coletivo, ¿no? No, Richard Dawkins incluso lo dice, o sea, es de supervivencia. No podemos ser caballerosos porque no sobrevive la especie, ¿no? No podemos, digo, no caballerosos, no podemos ser como, tenemos que hacer las cosas desde el egoísmo por supervivencia. Por eso nos aglomeramos en ciudades, porque nos necesitamos hacer cosas, hacer cosas, perdón, que hagan cosas por nosotros. ¿Y cómo invitamos a la sociedad que haga cosas por nosotros? No cosas por ellos. Y por eso yo siempre digo que el simple es el más egoísta. El vato simple es el vato más egoísta y que más actúa desde el egoísmo. Pero ¿cómo te macho? ¿Cómo el vato simple es egoísta? Porque al vato le vale verga lo que la morra piense. Y allá iba. ¿Por qué hace las cosas? Porque él quiere y le vale verga todo. Pero es que yo quiero andar con ella y yo fui su amigo por cuatro años. No fuiste su amigo por cuatro años, cabrón. Cuatro años estabas esperando que se empede la morra para meterla. Esa es la cosa más egoísta que yo he escuchado en el mundo, ¿no? Totalmente. Y ahí entra otro que lo estoy postergando mucho, pero ahorita lo comento. Lo retomo nada más para terminar con los caballeros e irme a este punto. De que al hombre se le dificulta, al hombre promedio, se le dificulta ver a la mujer como una persona y no como un objeto. Eso seguramente ya lo has escuchado. Yo hablo mucho de eso. Pero hablo mucho más de eso en el canal con las morras que con los compas. Y a la mujer se le complica ver al hombre como persona y como animal. Exacto. Y no la meten, ¿no? Lo hacen. Y no la ven. Sí, pues es que les llega a pasar. Terminando con los caballeros. El caballero lo que hace es intensificar las cosas que hace por ti para después demandarte. Y como dice Temash, no importando lo que quiera la morra o no, él hace cosas por ella. Y la mujer entra en un dilema muy... Y qué bueno que estamos en el Temash Morras, porque esto es muy importante que lo sepan. La morra entra en un dilema muy complejo para una mente que no haya visto todas estas variables. Simplemente es una incomodidad que no saben cómo abordar. Ahí te va. Si llega un hombre, y esa es una mente manipuladora totalmente, si llega un hombre y hace cosas por ti, y te entrega un chocolate. Vamos a usar el ejemplo del chocolate, puede llamarse ir a saltar en Bungie, no sé, a los Alpes Suizos. El chocolate puede ser todo lo que tú quieras. Va. El hombre le ofrece un chocolate al amor. Le dice, mira, estuve pensando en ti, por eso te compré este chocolate. Va. La sociedad está viendo eso. Si ella rechaza ese chocolate, ella es la mala. Ella es la mala. Oye, lo está haciendo de corazón. ¿Por qué no le aceptas ese chocolate? Qué mala eres. Los videos de soldado caído con las cartulinas, ¿no? Y la ridiculización. Y justo las exponen y las ponen en unos lugares bien incómodos. Y la mala es ella, porque mira todo lo que hizo por ti. Eres una malagradecida. Sí, malagradecida. Eso lo usan mucho. ¿Dónde está tu educación? ¿Dónde están tus valores? ¿Por qué le hiciste eso? Solo era un chocolate. No te invitó a salir, nada. Solo era un chocolate. Mira lo que le... Y por el contrario, si ella acepta el chocolate, está aceptando deberle un favor o una retribución a ese hombre. Y como bajo la premisa, hay premisas que ya hemos tocado algunas, pero hay premisas psicológicas base, que no necesariamente son instintivas, pero son premisas. Yo lo llamo premisas. No sé si tengan un nombre. Una de las premisas es no hacemos nada a cambio de nada. La otra premisa es de que nadie quiere tener la culpa. Nadie quiere ser el culpable. Nadie. Bueno, excepto las personas que estén súper mal, una enfermedad mental, pero en la sociedad hasta el bullying se crea una película para justificar que tú eres el sensible, que tú eres el exagerado. Solo estoy bromeando. Es humor, relájate. El bullying se justifica para no hacerse ver como el abusivo, porque... Como las morras te ponen el cuerno, ¿no? Y dicen, pues es que me tenía bien abandonada. Ese es otro tema. Y sí, sí, sí. Como nadie quiere ser el culpable de nada, se crean una película mental. Entonces, el hombre necesita crearse una película a base de algo que él considere que tú le debes para no ser el culpable. Él no te va a acosar. Bueno, sí, pasa, ¿no? Pero es menos probable que esté encima de ti si tú no aceptas sus regalos, si tú le dices, no me interesas para nada, aléjate de mí, me estoy sintiendo acosada por ti, me das asco. Cosas que la mujer nunca dice, ¿no? Pero si la mujer comienza a rechazar rotundamente al hombre, es menos probable que el hombre esté ahí. Sí, hay algunos enfermos que sí, pero el hombre promedio de allá afuera no estaría encima de ella. Está encima de ella porque ella ya le aceptó cosas, porque ella ya le aceptó salidas, porque ella ya le dio like a un corazón que él le publicó, porque él la sí y él le permitió seguir, no la ha bloqueado, está ahí, porque ella le da cierta entrada. Entonces, esta cierta entrada hace que él se cree esta película donde estar encima de ella y decirle cosas sugerentes e incluso insultarla cuando ella lo rechace ya cuando está harta es crearse la película de que ella es la mala porque necesitó entregarle el chocolate para poder no tener la culpa después de que haga estas cosas. Y es fuerte porque las mujeres luego por no sentirse la mala aceptan a estar con vatos que no quieren estar. Aceptan generar lazos con vatos que no quieren, que no les gustan, pero justo no logran entender estas cosas que tú estás explicando, ¿no? Qué chingón que lo expliques aquí, ¿no? En el canal de las morras, porque justo esa es la cosa, empezar a entender que no es tu culpa y que tú tienes todo el derecho a decirle no quiero y no tengo por qué aceptarlo, ¿no? Y también saber y responsabilizarse de que si lo aceptas te va a traer consecuencias. También todas estas morras de alto valor diciendo pues que ella es una comida yo no le debo nada. No, no le debes nada, pero hay un contrato social, hay una convención social de que te invitó por algo. Y hay algo que no contemplan. Imagínate, no sabes qué hay en la mente de esa persona, pero imagínate que le has dado una florecita en esa mente loca, trastornada, que le dice no vas a ser el culpable si te acercas a ella y tú lo estás fomentando. Entonces, ojo con a quién le pones esa florecita en su corona loca porque mientras más le despide a que no tenga culpa, más probable que se te abalance y haga cosas que no quieres. Mejor decir simplemente no, no me interesa, no quiero nada contigo y listo. Probablemente tengas tu juicio. Todas las mujeres te van a cancelar porque no traes vatos atrás de ti, eres una morra, eres una morra, estás bien, te eres fea, pues claro, a ti nadie te busca, a ti nadie te sigue y luego se contradicen, ¿no? ¿Has visto este término del pigmisha? No, espérame, espérame, voy por mi coca y mis tabacitos. Un término justo para descalificar esto. Espérame, espérame, voy por mi coca y mis tabacitos que los dejé dentro. Hay que tener carácter y saber decir que no. Exacto, porque entonces ahí es donde nos responsabilizamos de nuestras relaciones, es decir, hay que responsabilizarse de tu relación de pareja, pero de tu relación de amigos también y de tus relaciones familiares también y hay que responsabilizarse de la gente que pretende tener relaciones contigo y eso pues ya son pinches ocho responsabilidades en un viernes en la noche está cabrón, ¿no? Yo venía aquí a que me enseñen a que me enseñen a enclochar vatos y me están poniendo responsabilidades. Es que es esto del tema del que estábamos hablando, todas las variables que implica el mundo. Aquí lo que estamos haciendo es desglosar las variables que la gente porque se les ha enseñado a resumir no logra verlas. Incluso algunos no van a estar de acuerdo con nosotros porque prefieren ¿para qué te complicas? ¿Para qué piensas tanto? No sobrepienses. Es muy sencillo solo portarte bien y ya. Que es bien. Hasta lo dicen, ¿no? ¿Cómo necesitan necesitan de alguien que les dé consejos para hablar con las mujeres es que están bien pendejos? No. Es que necesitamos todos platicar de qué estamos haciendo mal porque está valiendo verga y lo estamos haciendo mal todos. Y necesitar ayuda y compartir ideas y escuchar otras ideas y analizar cosas y reflexionar sobre cosas pues es parte del proceso para mejorar, ¿no? No nacemos con el conocimiento no nacemos y justo es esta vieja idea del amor, ¿no? Es que tiene que suceder solo. Es que va a suceder solo y entonces soltamos a que todo pase y no nos responsabilizamos de nada, ¿no? A esto no te he escuchado decirlo a ti. No sé qué piensas. Pero estoy platicando con Alex Flores y él tenía una idea muy parecida a la mía pero ahí te va de que estoy seguro que sí estás de acuerdo, ¿no? Pero de que yo digo que para tener una relación con alguien y de ahí me voy a la inteligencia por eso hablo mucho del hombre inteligente necesita haber algo más que amor. El amor no es suficiente. Es que yo la amo. Es que yo... ¿Por qué quieres estar con ella? Porque yo la amo. Es lo mismo que el perro que pudiera hablar le dices ¿por qué te vas a comer esa comida con veneno? Porque huele delicioso. Porque tengo hambre. Sí, güey. ¿Por qué estás con ella? Porque la amo. Güey, más, más, busca más. Ve las variables. ¿Qué hay ahí? ¿Qué te beneficia? ¿Qué beneficia? No, pues me voy con la idea de la caballerosidad de que el mundo me dice que hay que ser caballero entregar cosas sin esperar algo a cambio pero la caballerosidad viendo todo lo que acabamos de ver no es más que entregar cosas sin esperar nada a cambio porque ojo si tú le entregas cosas a tu mamá no te dicen caballeroso. Si tú le entregas cosas a tu hermana no te dicen caballeroso. Si tú haces cosas por una chica que te gusta no te dicen caballeroso. Te dicen caballeroso cuando lo haces por una mujer que no es nada tuyo y que supuestamente no esperas ninguna retribución. Entonces cuando la mujer dice es que yo quiero un hombre caballeroso ¡Ah! ¿Quieres que hagan cosas por ti tú no hacer nada por ellos? Eso eso es lo que le enseñan al hombre y por eso cae en estas redes y entonces yo estoy mal porque estoy pidiéndole algo a cambio a ella cuando yo debería de hacerlo sin esperar algo a cambio. Y esa es la otra cara de la moneda lo que le pasa al hombre que entra en este dilema así como hablamos de un dilema en la mente de la mujer que no sabe qué le está pasando solo está confundida y siente juicio y le castra el juicio esto también pasa en la mente del hombre una y otra cosa están pasando al mismo tiempo y no sabe qué hacer pero yo necesito que me quieran yo necesito cariño yo necesito afecto necesito necesito que estén conmigo no necesito no tengo que no tengo que tener la necesidad de comprar de comprar el afecto pero si yo no entrego dinero o cosas o favores no tengo afecto y está este dilema pero tengo que hacerlo ¿sabes? esa es la otra la otra cara de la moneda no y si es es una realidad que hay es decir en una idea como hegemónica quizá histórica social pues es muy claro lo que el hombre aporta a una relación es muy claro o sea a cualquier hombre tú le puedes preguntar ¿qué se espera de ti en una relación con una mujer? y él te va a decir 20 cosas y si tú le preguntas a la mayoría de las mujeres van a decir ¡ay! solo los mediocres preguntan eso ¿no? pero ¿qué hay detrás de eso? pues que también la mayoría de las mujeres no se asumen más allá de un objeto sexual o no se asumen más allá de un objeto de belleza que ellas mismas creen que solo son eso y que ellas mismas creen que esa es su única herramienta ficha arma para negociar con los hombres cuando en realidad hay todo una multitud de cosas una gama gracias gracias una gama de de me encanta una gama de porque aparte era justo la palabra que estaba buscando una gama de cosas que le pueda aportar la morra a un vato en una relación y esto no lo entienden ni las mujeres ni los hombres porque así como la mujer se auto percibe como un ser puramente sexual también los vatos las conciben pues como un objeto de gratificación sexual ¿no? un objeto de placer sexual y ya y así como le decimos a los hombres ajá y así como le decimos a los hombres que es culpa de ellos que las mujeres tengan tan altas expectativas porque el simpeo y están ahí es culpa de los hombres también es culpa de las mujeres que las perciban como objetos en muchas ocasiones en muchas no pero en muchas sí entonces ahora algo que te quería responder ahorita que es que ahí se me fue ahorita dijiste algo que dice así ah voy a opinar se me fue se me fue se me fue ah ahorita regresa ahorita regresa podemos leer un par de un par de ya 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 volvió ya volvió lo que dijiste ahorita es precisamente la misma escala social que habíamos dicho al principio la repito para los que acaban de entrar en la escala de hasta abajo se encuentra en el tres escalas imagínate como una escalera en el escalón de hasta abajo está la mujer que busca atención masculina y no la consigue de ahí le sigue la mujer que busca atención masculina y la consigue de ahí tenemos hasta arriba la mujer que no busca atención masculina y aún así la consigue y todas quieren ser ella por eso cuando le preguntas a una mujer y tú que aportas en una relación ella interpreta esta escala social y dice si yo hago cosas por un hombre significa que yo quiero su atención por lo tanto voy a bajar un escalón en la escala social y tengo que decir que yo no aporto nada si ahí tenemos otra vez la escala está muy cabrón pensarlo así déjame voy por agua que ya me regañaron y déjame meditar eso que acaba de decir se va muchas gracias muchas gracias muchas gracias por los regalitos está cabrón mi compa mire agua para que no me regañen está cabrón está cabrón empezar a ya y me va a dar una crisis existencial por su culpa mi compa a mí también me dijeron pero lo que pasa es que ellas mismas están valorando ellas mismas están generando la trampa en la que ellas mismas están cayendo sí sí porque esta escala social es una escala que se crea a la misma mujer porque al hombre realmente no le importa si acaso la que está hasta abajo es la única que como que por ahí se la y se la hechas y anda muy hambriado pero al hombre no le importa tanto esta escala social es a la mujer es la mujer la que ve esta escala social con tanta gloria y por eso creen que teniendo pues este rechazo hacia el hombre pero aún así teniéndolo es algo glorioso vaya porque con esto la mujer te está diciendo en un mensaje por ahí implícito te dice yo no estoy haciendo nada por obtener esta atención imagínate si hiciera algo domino el mundo hago lo que se me dé la gana pero estoy aquí sentada por eso hay muchas mujeres que te dicen pero esa es la de todos la de yo era futbolista pero me chingué la rodilla es decir todos tenemos un pretexto para no ser extraordinarios y cada quien tiene su propio su propia película que es lo que estábamos diciendo ahora otra cosa que estábamos que puede encajar con esto no sé si tú también lo manejes esto tampoco te lo había escuchado ah sí sí te lo había escuchado sí sí te lo había escuchado probablemente no con estas palabras pero a la mujer le afecta mucho más el juicio que al hombre por eso es a la mujer a la mujer le afecta mucho más el juicio que al hombre de hecho tomando el tema de la rama del árbol y la nalga de la muchacha que es que si el árbol le toca tal y tal no pasa nada pero si es un adulto funcional con sus capacidades mentales funcionales hasta le trauma ¿sabes? pero un árbol no ¿qué está pasando ahí? a la mujer le afecta más el juicio de las personas que al hombre por eso a la mujer se le complica de hecho no sé si a ti te ha pasado pero a la mujer se le complica tener una relación con un hombre inteligente que que muestra que es inteligente te digo no sé si a ti te ha pasado que tienes que fingir demencia o estupidez para poder yo no estoy de acuerdo con eso mi compa esa es otra de las que tú y yo tenemos que yo no estoy de acuerdo en que a las mujeres les gusten los hombres tontos a ver te escucho yo sí creo y luego tú mismo lo dices yo sí creo que las mujeres detectan que porque esa analogía siempre te la robo la de los cocos me parece preciosa el vato que se puede subir y bajarme más cocos es el que más me va a gustar yo sí creo que la morra sí detecta es decir también hay tipos de inteligencia claro que a la mujer le gusta salirse con la suya claro que a la mujer le gusta andar pero no a todas hay ciertos tipos de mujeres que les gusta andar con vatos a los que les pueden dar la vuelta y a los que pueden engañar y a los que les pueden decir es que yo te pongo el cuerno porque tú me tú me haces hacer esto y el vato que sí cree esa manada pues hay mujeres que les gusta hacer eso pero porque las habilita las habilita en tanto que les permite hacer las cosas pero yo sí creo que en términos de atractivo a las mujeres sí les atraen los hombres que tienen mejor o yo interpreto como la inteligencia como una mayor mayor cantidad de referentes y por ende y como una mayor forma de utilizar esos referentes para resolver problemas entonces yo sí creo que a una mujer le atrae más un hombre que tiene más referentes en términos de supervivencia porque justo aquí vamos a meternos al sabroso mi compa porque yo sí creo que la mujer al buscar a un hombre más allá del deseo sexual pues si están buscando un protector y un proveedor y si están buscando a alguien que genere una colaboración de supervivencia y pues van a buscar al más apto y sí creo que la inteligencia es un indicador del más apto ahí te va a la mujer no le gusta el hombre inteligente le gusta que el hombre inteligente le dé la razón sí va otra vez a la mujer no le gusta el hombre inteligente le gusta que el hombre inteligente le dé la razón eso es lo que le gusta cuando la inteligencia del hombre no discrepa con la suya tuché mi compa tuché así mi besa sí le gusta el inteligente cuando está de acuerdo con ellas cuando el inteligente no está de acuerdo con ellas que se vaya la mierda exacto porque la mujer quiere dominar la mente ahí va otra vez uno de los temas que yo manejo como premisa la mujer quiere dominar la mente del hombre pero no de cualquier hombre bueno sí mientras más hombre está bien pero no le satisface entonces ¿qué le satisface a ella? la mente de un hombre indomable cuando doman la mente de un hombre indomable ellas se sienten lo máximo es como cuando pero cuando ven a un hombre que tiene una mente indomable pero ellas no son capaces se sienten como con un Ferrari sin frenos me encanta ese Ferrari pero no lo quiero cerca de mí porque ellas quieren tener el control de ese Ferrari ellas quieren tener un freno pero también es que es que aquí es donde se pone bien complejo porque sí estoy de acuerdo con eso pero yo sí creo que hay muchas morras y aquí esta esta es así totalmente y políticamente incorrecto que les gusta el Ferrari que maneja y que ellas no tienen que hacer nada yo sí creo que las morras cuando no te pueden cambiar no quieren dominar tu mente cuando tú puedes llegar y tú dominar la de ellas y tú dirigir y tú direccionar y que ellas no tengan que responsabilizarse si les gusta porque cuando confían creo que también tiene que ver como con la confianza de que lo de que lo vas a hacer porque si hay una cosa como de la del liderazgo en la relación que la mayoría de las mujeres cuando tienen el liderazgo en la relación pues lo usan para el beneficio de ellas y que un poco lo que se nos enseña a los hombres en posiciones de liderazgo es hacer las cosas por el beneficio común o por el beneficio de la empresa o por el por el el beneficio de la tarea ¿no? que vamos a hacer entonces yo sí creo que pues hay mujeres que les gusta estar con un hombre en el que confían que tome toda la autoridad y que tome las decisiones porque él va a hacer lo mejor para mí y que si confían en él y en su inteligencia van a conceder su propio poder de decisión sí pero el tema es cuando él difiere con la cultura de ella y general mira a ella le gusta en eso sí estoy de acuerdo pero yo no me relaciono con esas morras o sea yo solo me relaciono con morras que tenemos de entrada esa coincidencia compatibilidad compatibilidad una mujer lo que necesita ella es sentirse inteligente y para sentirse inteligente buscan al hombre inteligente pero para domarlo y cuando ella encuentra un hombre que ella considera como inteligente por el hecho de que le da la razón a ella entonces se quedan ahí pero realmente ese hombre no es tan inteligente pero le hace sentir inteligente a ella porque concuerda con su forma de pensar y su manera de resolver los problemas pero cuando el hombre realmente siente el mundo le demuestra que no exacto ahí dicen no sé qué le vi sí cuando la morra dice yo soy diosa y viene un pendejo y le dice sí si eres diosa los dos pueden estar muy felices ella diosa y el súbdito hasta que viene el mundo y le dice no eres una diosa eres una morra común y corriente le da una cachetada de realidad entonces la morra se emputa con el mundo no se emputa con ella misma y se emputa con el sí ya ves no soy una diosa porque tú me dijiste que era una diosa porque tú dijiste mi hija yo nomás quería coger sí ahí entra otra cosa que pasa que es que el hombre liga con mentiras porque la mujer educa al hombre para mentirle y una de esas cosas es darle la razón estar de su lado porque volvemos a lo mismo del hombre inteligente inteligente que es que piensa igual que ella que son compatibles y tal y tal pero sí concuerdo totalmente en que son descartables totalmente este tipo de mujeres que buscan a un hombre que les haga sentir inteligentes a ellas es verdad de que buscan a un hombre que tome decisiones que sea pues empoderado que resuelva problemas que llegue un abogado a la casa y diga les vamos a embargar la casa mira aquí está el papel y su vato con dos tres palabras diga tiene razón el abogado lo lamento mucho y se va el abogado resuelve ese problema del embargamiento le encanta eso ver a la mujer en el hombre pero cuando son o sea cuando todo esto lo hace y discrepa de su forma de pensar le encanta porque son problemas ajenos pero cuando son temas de relación temas que le involucran a ella que tiene que ver con la forma de pensar de ella y que discrepa y le dice de forma implícita es que tú toda tu vida has estado mal has pensado mal eres una mujer egoísta eres una mujer que vela solamente por su propio bienestar y por eso le hace ver esto a lo mejor no de forma explícita pero le hace ver esto con su inteligencia con su forma de ver la vida con el contemplamiento de más variables le dicen y seguramente te lo han dicho es que tú me tratas como mensa es que tú me tratas como tonta me tiene microfoneado el cuarto que pedo mi compa porque a ellas no les gusta ser menos inteligente que su vato pero si tú como mujer dices que buscas un vato inteligente pues porque te hace sentir mal que te que estés más mensa que él por lógica si es más inteligente que tú ah no tú no quieres que sea más inteligente que tú tú quieres que esté aquí o que esté abajo pero tú lo llamas al de abajo inteligente para tú no sentirte estúpida está cabrón está cabrón porque aparte aquí en los comentarios pues muchas morras dicen no no es cierto es que no es cierto teóricamente nosotros como decíamos hace rato nadie se concibe el malo nadie se concibe el que el que tiene errores ¿no? y entonces a la gente pues no le gusta pues uno de los grandes problemas que yo tengo y seguramente tú tienes pues es que la verdad duele la verdad cala y la verdad de puta entonces a alguien que le dices la verdad si no estás listo para ver esa verdad pues no la va a ver y entonces solo te va a ver como un tirano como un villano en su vida que la quiere oprimir o lo quiere oprimir yo no quiero ver esa verdad me gusta más la otra me gusta más la mentira entonces pues en ese sentido ahí te va a ver ahí te va porque estamos diseñados para la confortabilidad buscar la confortabilidad pero que pasa aquí pasa algo muy interesante el hombre al hombre socialmente se le ha enseñado a resolver problemas y evolutivamente se ha adaptado a salir al mundo y resolver problemas por eso el hombre casi no muestra sus emociones porque las emociones generalmente en la sociedad son un problema cuando las muestras tú no puedes llegar a una reunión empresarial siendo tú el gerente general no sé en una reunión muy importante y mostrarte emocional no puedes tienes que ser pues estoico acá relajado tranquilo tienes que el mundo te exige que tus emociones sean reprimidas para llevar a cabo los problemas y por eso el hombre entre otras muchas razones que seguramente ya se te ocurrieron unas cinco pero entre otras razones por eso el mundo perdón por eso el hombre no muestra tanto sus emociones ¿sí? ahora ¿qué pasa? perdón ¿qué pasa con la mujer? la mujer se enseñó evolutivamente no a resolver problemas sino a buscar lo mismo que dijiste de donde me sacaste el ejemplo a buscar hombres a buscar la mayor cantidad de hombres que estén pues prestos para la disponibilidad de ella para bajarle los cocos de la palmera mientras más hombres tenga su disposición más probabilidad de supervivencia tiene entonces por eso la mujer es muy poco en promedio hay algunas que llegan a sorprenderte de hecho mi jefe no no es mi jefa es dos puestos arriba del mío es una mujer impresionante que ya resuelve problemas tiene un puesto que por supuesto gana más que yo siendo mujer para los que piensan estupideces es una mujer impresionante resuelve problemas cuando uno no se le ocurre pues hubieran hecho esto y así cierto es impresionante esa mujer nadie duda del puesto que tiene porque sabe hacer las cosas hay mujeres que te impresiona pero en el promedio de allá afuera tú ves a mujeres que no saben resolver problemas entonces están acostumbradas a buscar hombres que le resuelvan los problemas por eso su capacidad de control emocional no se ha visto tan afectada porque en los temas que ellas resuelven no les genera problema entre otras muchas razones no les genera problema la expresión de las emociones pero al hombre sí sí y ya no me acuerdo por qué te estaba diciendo esto y totalmente de acuerdo porque entonces eso genera una narrativa personal en las mujeres y justo no es por atacar a las morras pues es viernes de morras estamos aquí para tratar de encontrar formas de dialogar pero sí se empiezan a generar unas narrativas que son disonantes con la realidad porque entonces aquí dice mi compa Brench no es cierto yo quiero un hombre inteligente que me rete e inspire a ser como él y en idea suena muy bonito y la gran mayoría de las morras van a decir confirmo yo también quiero eso pero quiero ver si hay una morra aquí que lo ha tenido porque nosotros estamos hablando de de lo que sucede no desde lo que idealmente creemos que queremos porque yo digo que creo que quiero esto que a mí me gustaría esto pero cuando ya estás ahí y el vato inteligente te exige responsabilidad y te exige porque no es que no es en este lugar romántico donde dices ah huevo el vato inteligente va a ser una inspiración y va a ser bien bonito no es culero andar con un vato inteligente es duro te canta las cosas te cuestionas te responsabiliza y si tú no estás lista para responsabilizarte te va a cagar tú crees que no tú crees que es bonito pero te va a cagar te va a cagar que te digan queja todo el día se levantó a las once de la mañana pinches cuatro horas de modo guerra que llevo ya yo y usted se acaba de parar mi chula claro que te caga que te digan eso y hay formas y hay límite y hay lugares yo les puedo decir de las más cagantes que yo me he aventado que me han costado relaciones te voy a poner un ejemplo que también responde una pregunta que me hicieron oye pero que no la hipergamia que no la mujer busca al mejor hombre la inteligencia y es lo mismo que tú comentabas un ejemplo y que también responde al comentario que acabas de leer ahí te va una chica que vive en un pueblo que mira que es pianista es la mejor pianista de ese pueblo mira en la televisión el mejor pianista del mundo lo ve en orquestas en Rusia en Alemania en todo el mundo van los presidentes a verlo es impresionante ese hombre que hace ella lo idealiza entra con esas ganas de uy aprendo mucho de él me encantaría conocerlo me encantaría estar pum la casualidad da de que este hombre va a visitar ese pueblo y la conoce que pasa aquí que ella es la mejor pianista de ese pueblo no la mejor pianista del mundo pero tiene enfrente al mejor pianista del mundo ella está impresionada está idealizada y de pronto cuando él la escucha a tocar le dice oye si sabes algunas técnicas yo te voy a enseñar algunas técnicas para que mejores esa forma en la que has tocado el piano tocas muy bien pero puedes tocar mejor pum le hacen el ego ella no quiere tocar mejor ella quiere seguir siendo la más admirada del pueblo y quiere que el mejor pianista del mundo llegue y le diga oye tú eres una pianista increíble nunca había visto una pianista si le dice eso explota ella pero no si le dice la verdad no si le dice que ella puede mejorar que ella puede aprender técnicas de él ahí es donde ella entra en choque y es donde le comienza a incomodar la presencia de este hombre porque si quiere al mejor hombre pero siempre y cuando este no quiera cambiarla lo que piensa este hombre concuerde con lo que ella piensa y que el hombre haga esto y una vez que hace esto ella se va por otro hombre no y es una de las grandes trampas de la hipergamia que a las mujeres no les dicen pero todo el tiempo pasa o sea si te vas muy 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 arriba pues no hay compatibilidad no hay comunicación dice mi compa Bernie mi compa también influye en eso en que la mujer se asegura de sí misma y trabaja en ella misma ¿no? si mi compa si tú estás trabajando y te relacionas con alguien más o menos en el mismo camino que tú pero si tú te relacionas con alguien y es que eso ni siquiera es una cosa de las mujeres a nadie a nadie le gusta a nadie le gusta que te minimicen tu esfuerzo porque el otro está tan cabrón que lo que tú haces es una pendejada y entonces pues claro que no está claro que claro que uno no quiere convivir con eso todos los días como relación de pareja ¿no? y es como uno de los puntos de equilibrio que tiene que tener la hipergamia porque si tú te quieres relacionar con el vato más cabrón en los negocios y tú tienes tu y no es por descalificarlo al contrario a mí me parece muy honorable todos los trabajos pero si tú tienes un negocio pequeño de venta de por catálogo y te quieres emparejar con el vato más verga en los negocios y le dices yo también es como el duende verde ¿no? yo también soy una mujer de negocios y te quieres relacionar con el vato en esos mismos términos pues va a ser frustrante ¿no? es una es una receta para el desastre porque tú le vas a decir a huevo mira yo organizo así a mis clientas a mis 12 clientas y él se va a reír en tu cara con sus pinches cuatro millones de clientes transnacionales y tus 12 clientas son valiosas y lo que tú haces en tu negocio es valioso pero si tú te pones a competir a comparar o a tratar de ponerte en los mismos términos que el mejor del mundo porque eso antes no pasaba ahora pasa en el Instagram ahora las morras tienen acceso al mejor del mundo así suben una foto en calzones le mandan una nuda y el vato les contesta no porque vaya a andar con ellas no les contesta porque no tiene nada que hacer y anda caliente pero esa posibilidad pues genera una trampa también que es esto ¿no? que es esta idea de tener al mejor para estar más o menos en los mismos términos cuando pues la verdad es que la excelencia humana es un pinche campo gigantísimo ¿no? y todos estamos mediocremente hasta abajo ¿no? y por ahí hay gente muy chingona allá arriba el 1% al que pues si tú accedes pues va a ser muy frustrante porque no vas a acceder en calidad de iguales sí y aquí entra en el tema que si quieres pasamos ya a lo que discrepan ¿no? porque a lo mejor nos llevamos un poquito de más pero pero sí aquí entra el tema en el que en el que yo discrepo ¿no? el hombre no es ya es lo que yo digo igual bueno aclarando lo que dijo el tema que yo no lo dije pero pero quiero decirlo porque también lo comparto que es que probablemente de aquí de este intercambio de ideas donde llegamos a discrepar o creemos que discrepamos pues a lo mejor uno cambia de opinión o a lo mejor llegamos a un acuerdo o a lo mejor no llegamos a nada y simplemente cada quien se queda o sea no forzosamente tiene que tiene que cambiar uno ¿no? o sea no pasa nada si hay más variables porque hay veces que pasa que tú dialogas con alguien pero hay veces que no sabes cómo explicar que la persona está mal y simplemente dices no es que no sé por qué pero ahorita no tengo las ideas y pues simplemente no estás de acuerdo ¿no? o sea no pasa nada pero bueno qué mejor mi compa nos da parte 2 así en dos meses le voy a hablar mi compa ya te he ido la respuesta vamos a echarnos otro live no ahorita se la digo ya lo tengo en dos meses seis meses tardó el temaja en en organizar este live en organizar sus ideas para redes es que la mente más brillante mi compa yo nomás soy el temaja no ¿cómo crees? ahí te va si el hombre tengo varias formas de reputarlo si el hombre fuera proveedor por naturaleza no tendría problema en entregarte su chupón al primer año de vida nació con el gen de entregar pues bueno debería de entregar su chupón pero si se lo quieres quitar ¿qué pasa? llora la primera es algo muy básico que contradice algo que debe de llevar naturalmente en su instinto ¿no? te tiene que entregar el chupón o la lechita que le estás entregando la mamila te lo tiene que entregar no lo hace entonces no es por naturaleza es aprendido tenemos instintos necesito usted es el único que si me exige un cuaderno con todos los demás puedo no tener un cuaderno con usted si lo necesito pero para la otra termine ahí te va esa es la primera la segunda tenemos que entender qué es el instinto tenemos dos instintos y el temperamento esto seguramente si lo sabes tenemos el instinto de supervivencia el instinto reproductivo y el temperamento estas tres cosas son las que vienen nuestros genes no viene nada más nada más no viene todo lo demás que somos en la vida deriva de estos instintos o del temperamento en nuestro ser no nacemos con algo más si con naturaleza nos referimos a una naturaleza social a una naturaleza de aprendizaje adaptativa o evolutiva estoy de acuerdo pero si con naturaleza nos referimos a de nacimiento no lo estoy porque no nacemos hacemos con algo más además de estas tres cosas a qué me refiero con naturaleza adaptativa naturaleza adaptativa es que la sociedad te exige que seas así y desde niño te lo exige entonces te adaptas y naturalmente sucede de que eres proveedor pero al hombre pero al hombre se le ha enseñado de que de que vale únicamente por lo que hace no por la persona que es no por las cualidades las los valores que tiene no es por lo que hace entonces eso le genera la idea al hombre de que tiene que hacer obviamente sin esperar nada a cambio tiene que hacer porque para eso es qué pasa si un pizzero te trae una pizza a tu casa nada pues es el pizzero el que tiene que traer la pizza ¿no? pero qué pasa si el pizzero te trae sushi tú dices te sacas de onda y dices oye qué está pasando aquí y el pizzero te dice te traigo esto porque tú me importas oye pero el pizzero no tiene que hacer estas cosas no, no tengo que hacerlo pero lo estoy haciendo porque me importas por X razón que busco lo mismo no busco algo a cambio pero pero se valora más cuando el pizzero en esta analogía te trae sushi a que te trae pizza porque está diseñado para llevar pizza eso es lo que pasa cuando decimos de que el hombre es proveedor por naturaleza se deja de valorar lo que hace ¿por qué? es que hay dos cosas ahí hay dos huecos ahí argumentativos mi compa que a ver va a estar rico esto mire es que el pizzero al pizzero hay que pagarle porque hace rato lo dijimos o sea nada es cuando yo digo que el hombre tiene que ser porque el hombre es dos cosas cuando yo digo que el hombre es naturalmente proveedor y justo no estoy hablando de un condicionamiento social si estoy hablando de ese lugar de instinto reproductivo cuando yo digo eso yo no digo que es proveedor gratis que solo debe de ser proveedor y no recibir nada a cambio que solo tiene que dar yo no digo eso yo digo que hay hay unas que la la reproducción biológicamente naturalmente y tengo el fundamento nos vamos a intercambiar unas bibliografías este la reproducción como instinto natural no solo es meterla y embarazar a la morra hay toda una serie de instintos e impulsos tanto en los hombres como en las mujeres diseñados para la supervivencia porque la reproducción y la supervivencia de la progenia van de la mano es decir la morra no solo se embaraza le sale el niño y ya no si tiene un instinto de cuidarlo y de que no se muera y los hombres también tenemos ese instinto y aquí es donde yo tengo como este es como mi punto de o mi argumento es que dentro de la responsabilidad de la reproducción tenemos menos responsabilidad tenemos menos responsabilidad en términos del niño en términos biológicos yo no cargo al niño en la panza yo no lo amamanto yo no hago un chingo de cosas porque biológicamente no estoy capacitado para hacerlo pero biológicamente estoy capacitado para hacer otra que ellos ni el bebé ni la mamá pueden hacer una la protección yo los hombres si somos más fuertes este históricamente biológicamente estadísticamente los hombres tenemos más masa muscular tenemos testosterona y una serie de mecanismos animales que no solo pasen los humanos los leones porque ahorita lo mencionaban ahí el león no caza y es el primero en comer y tiene un puesto de privilegio en la manada de los leones porque si vienen unos leones salvajes a quererse chingar a la manada el león va a dar la vida por la manada y por esa responsabilidad biológica de ser el más grande de ser el más fuerte él tiene ciertos beneficios ahora esos son los leones yo trato de mantenerme muy lejos de las comparaciones con el mundo animal en términos de los humanos yo sí creo que estamos diseñados para formar un equipo simplemente para que el pinche morrillo crezca para que sobreviva el cabrón y tenga ahora entre mejor sobreviva más nos vamos a gustar yo hablo mucho de la atracción desde los pues desde el sentido biológico de la progenie también es decir así como está el de los cocos pues también es pues ese vato va a hacer que mi progenie tenga más probabilidad de supervivencia ese vato va a hacer que mis hijos tengan más probabilidad de reproducirse por ejemplo si yo tengo hijos con ese vato es más probable que tenga nietos y en un sentido animal biológico salvaje esa es la premisa número uno de la vida hacer crecer reproducirse y morir entonces en un sentido salvaje yo necesito al hombre que me dé la mayor la mejor probabilidad de supervivencia para mi progenie y como hombre si hay una 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 motivante biológica de darle la mejor es decir el proveedor ni siquiera es para el amor el proveedor natural es para el hijo porque a veces la mamá no va a poder proveer entonces yo sí creo y lo que decías del bebé sí creo que cuando yo hablo de hombre estoy hablando de un hombre desarrollado es decir hay instintos que se desarrollan cuando tiene un despertar sexual cuando el hombre crece y se reproduce así como en las mujeres las mujeres no tienen instintos hasta ciertas edades y hay ciertas naturalezas que se desarrollan o que se hacen se vuelven presentes a la hora de que evoluciona la biología del cuerpo del desarrollo del cerebro del desarrollo de los órganos sexuales del desarrollo de la testosterona del desarrollo es decir de un chingo de cosas que suceden que pues cuando el bebé los bebés son como hay una cosa del proceso del género que pues el bebé está muy cerca de su etapa andrógina y mucho del desarrollo del género y estoy de acuerdo como el desarrollo el género es un constructo social también y también hay todo un condicionamiento social donde nos enseñan que el hombre tiene que dar dinero y lo tiene que hacer sin recibir nada a cambio lo que yo digo es en un sentido muy biológico pues los hombres estamos hechos para trabajar y las mujeres para parir suena bien culero cuando lo digo completo ¿no? porque lo otro es pura pinche chaqueta mental de la sociedad que nos inventamos pero nuestra pulsión y nuestro instinto animal es para sobrevivir yo protejo a los changuitos que son míos y yo me aseguro que los changuitos que son míos coman y la morra va a cargar a mis changuitos y me va a cuidar a mis changuitos y se va a cuidar y voy a escoger a la morra que tenga los muslos más así y las caderas más así para que mi changuito sobreviva y ahí yo sí creo que el hombre es naturalmente proveedor es que ya tengo muchas explicaciones sociales por las que se da eso mira por ejemplo bueno partiendo de lo del bebé te lo puse de ejemplo porque el bebé tiene erecciones desde que ahí necesitaría mira es que el cerebro sí tiene desarrollo aunque todo lo que es del tema del instinto reproductivo nacemos con ello o sea el niño de que te digo siete años que ya razón o sea lo único que se desarrolla en ese aspecto hasta donde sé es la capacidad intelectual porque el niño de siete años tiene erecciones y si le enseñas a tener sexo el niño de siete años va a tener sexo entonces ¿sabes? entonces por eso te puse de ejemplo no porque me piratí ni modo se ocupan otros cinco lives sí, sí, sí yo quiero regresar a esta yo quiero irme a estudiar unas cosas y regresar a esta conversación pero continúe sí, sí, sí te digo no porque me pirateé y se me ocurrió el bebé no porque hay muchas formas en las que se puede rebatir eso que dijiste en el tema de la reproducción las erecciones vienen desde el embarazo el niño ya tiene erecciones ¿qué es lo que le impide reproducirse? que no sabe dónde está la vagina no sabe que se tiene que reproducir con una mujer obviamente no hablo del embarazo hablo de cuando ya tiene dos, tres años y si a los cuatro cinco años siete se le enseña que se puede reproducir y le enseñan mira este es una niña una vagina tal y tal el niño se va a reproducir o bueno va a intentarlo ¿sabes? y pues así sucede ahora pero químicamente no lo va a lograr no lo va a lograr por supuesto ¿no? y ya te ya te caché el punto es verdad es verdad o sea tienes el desarrollo el desarrollo intelectual y también obviamente desarrollo físico también tengo que aclararlo ¿no? porque dije nada más intelectual pero ya te caché hay una que se me fue sí es cierto ahora en el tema social hay algo que volvemos a la premisa de la culpabilidad hay hombres y mujeres que dicen es que yo no quiero tener este hijo y son más de los que te imaginas yo no quiero a mi hijo pero la sociedad me dice que tengo que cuidarlo nadie quiere ser el culpable por eso las mamás aunque no quieran a su hijo lo cuidan y se desquitan con el niño de tantas cosas que tienen tragadas del papá de que el hijo es víctima de una bio guión bajo la guión bajo Sion se desquitan con el niño de cosas que tienen como frustración pero ¿por qué se desquitan con él en lugar de simplemente darlo en adopción? porque la sociedad le dice que si lo hace ella es culpable y regresamos otra premisa de que es de que el juicio le afecta más a la mujer de lo que le afecta al hombre entonces el juicio de la culpabilidad viene sobre ella y se queda con ese niño maltrata al niño y todo bien porque el niño no tiene juicio es más fácil como hombre renunciar a ser proveedor que como mamá renunciar a ser cuidadora es correcto creo que puedo encontrar un buen punto como de coincidencia porque yo estoy de acuerdo en que no es una decisión consciente plena yo digo que es una pulsión así como la pulsión de coger la pulsión de proteger al changuito que es un instinto animal y que hay un punto justo habría que y creo que es una buena tarea para ambos habría que dilucidar cuál es el punto en donde lo hacemos por condicionamiento social y cuál es el punto en donde no hacemos por biología y escuchándolo y platicando pues tal vez yo lo tenía un poquito más para acá y lo empiezo a echar un poquito más para acá bueno sí tal vez si hay más condicionantes sociales que condicionantes biológicos hacia este acomodo a este acomodo del proveedor porque también es una realidad que pues hay mujeres que no esperan del hombre que provea más que su genética que él ponga la genética y otro hombre pongan los recursos y eso es una realidad innegable que hay mujeres que si dicen yo quiero el hijo de ese güey pero que lo mantenga este güey y hay muchos hombres que dicen pues yo nomás voy y esparzo la semilla y todo bien no me hago responsable de ello y eso también existe sí 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 de hecho trato de no utilizar ese término el término de que el hombre proveedor porque ahora mencionas ahorita mencionaste de que es a cambio de algo pero cuando solamente escuchas el término el hombre es proveedor por naturaleza y ahí lo dejamos pues hay mucha mala interpretación hay de que yo tengo que recibir entonces entonces podría ser interesante pensando en esta idea de resignificar las palabras pues resignificar un término tal vez utilizar otro término y yo estoy totalmente dispuesto a cambiar el término porque estoy de acuerdo con que genera esa mala interpretación de que asumir que el hombre proveedor es proveedor solo tiene que ser proveedor sin recibir nada a cambio no si él es proveedor él tiene que recibir toda una serie de cosas que él no puede hacer por ser proveedor porque mi idea es yo soy proveedor porque tú estás teniendo bebés sí porque tú no puedes hacer eso mientras tengas bebés y yo necesito progenie necesito esa ayuda entonces yo te ayudo con lo que tú no puedes hacer y tú me ayudas con lo que yo no puedo hacer pero eso es un acuerdo si no llegamos a ese acuerdo yo no tengo que ser proveedor no tengo una responsabilidad solo porque tengo que proveer entonces jalo mi compa jalo renuncio al término proveedor renuncio renuncio la mente el término completo proveedor por naturaleza incluso encontrar otro pero si encontrar encontraré tal vez ahorita tal vez hoy tal vez después otro término porque si creo que es importante que el hombre encuentre esa responsabilidad y también no sienta culpa de lo gratificante que es porque si es una realidad que por lo mismo es una pulsión así como todas las pulsiones es muy gratificante para un hombre proveer cuando está haciendo cuando es recíproco proveedor es el punto que cuando decimos yo como me alimento ingiero alimentos por naturaleza mi única gratificación es ingerir alimentos si inferimos esto entonces mi única gratificación soy es que se permita que yo le provea y entonces se sienta a esperar a que hagan cosas por ella y es no y estoy totalmente es algo como pues como filosofía de vida estoy totalmente en contra de la idea de que los hombres tienen o sea pues de eso está fundamentado mi canal de que los hombres tienen que dar y no recibir de que los hombres valen a partir de lo que le dan a los otros de que el hombre que pierde su trabajo hay que dejarlo como dicen las de alto valor no pues ya perdió su trabajo déjalo no un paréntesis ahí los recursos son fluctuantes morras si el vato tiene varo y mañana no va a tener y pasado luego sí y luego un poquito más y luego un poquito menos y ustedes lo dejan cuando no tiene se van a arrepentir porque después va a volver a tener y ya no las va a querer y ya no van a encontrar probablemente no se arrepienten pero es lo de menos o sea el vato tenga o no tenga recursos se alejó de ella y es lo mejor es lo mejor que le pudo pasar al vato ahora tocando ese tema tocando ese tema que dijiste no vivimos en una sociedad donde yo y creo que le diste like a un tiktok que hice de este tema no podemos vivir en una sociedad donde yo solo hago esto y tú solo haces el otro una relación es un constante fluctuar como tú dijiste ahorita entre o sea no es 50-50 es a veces anímicamente yo voy a estar al 10% y voy a necesitar que tú estés al 90 a veces en recursos voy a estar al 10% y voy a necesitar que tú estés al 90 y viceversa tú vas a estar al 10 y yo voy a estar al 90 o al menos lo voy a intentar voy a intentar estar es ahí donde está la compatibilidad ¿no? es ahí donde yo digo bueno yo tengo la yo puedo estar al 90 en recursos tú vas a estar al 10 pero yo necesito que estés al 90 en inteligencia emocional y en liderazgo afectivo de la relación y siempre va a ser así porque soy el pinche temacho y me la vivo en los lives y me la vivo trabajando si tú no lo gestionas no se va a gestionar yo puedo gestionar no hay pedo pero eso es un acomodo que me funciona a mí desde lo que me es compatible a mí sí y yo lo añado a el 90 o el 10% en recursos y en responsabilidad afectiva y en todo lo que implica responsabilidad en una relación ahí te va solemos ver la vida muy estática pero Dios no quiera Dios no quiera para que crean en Dios o para lo que tú quieras espero es una forma de decir que no pase deseo que no pase pero si llegas a tú que me estás escuchando quien sea si llegas a tener un accidente de trabajo quedas cuadrapléjico si tienes una pareja que está esperando que tú seas el proveedor únicamente ella te va a dejar si pierdes su trabajo ella te va a dejar pero si estás con una mujer inteligente que te deseo más allá de los recursos que le puedes dar que su pulsión vamos a llamarlo pulsión de buscar un hombre proveedor la sigue teniendo y ve al vecino Flanders mamadísimo que tiene que tiene un chingo de recursos no le va a hacer caso porque él te vio a ti otras cosas además de eso y se va a quedar contigo aunque tú tengas esa esa condición y eso es lo que yo digo la mujer que busca un hombre proveedor que es incapaz de ser proveedora es una inútil para una relación formal a largo plazo porque cuando por lo mismo que tú dices de que los recursos son fluctuantes cuando tú no puedas toda la responsabilidad de los recursos va a estar sobre ti tu hija tu hijo y tu esposa viéndote a ver a qué horas te mueves para conseguir recursos y ellos no hacer nada porque tú eres el proveedor ella te ya te está proveyendo todo lo afectivo entonces pues debes de estar tranquilo con lo que ella puede dar no ella también tiene que tener la capacidad de generar recursos al menos es lo que yo veo que ella tenga la capacidad de generar recursos probablemente por elección que no lo haga y que se sienten más a gusto los dos yo te proveo tú te encargas de esto por funcionalidad social pues a veces es una buena opción esto yo te ayudo tú me ayudas en áreas diferentes y listo pero yo no quiero que tú seas un inútil quiero que tengas una carrera quiero que tengas que sepas cambiar una llanta que tengas capacidades que tengas talentos que te pasas hacer cosas y un paréntesis rápido para saludar a mi compa Armando Saucedo que anda ahí anda en el live luego nos echamos luego nos echamos un live bienvenido mi compa ahí hay una cosa que por ejemplo es un tema que yo también hablo mucho y sobre todo lo hablo con las morras que es de los hombres y un poco pues pega con lo que hablábamos hace rato de los hombres que se quieren hacer indispensables contra los hombres que vuelven responsables e independientes a las mujeres yo a mis morras les enseño a pescar no les doy el pescado yo les enseño a resolver yo les enseño a que no me necesiten si su vida mejora cuando están conmigo que si yo me voy su vida siga igual que les haya aportado que haya crecido en su en su camino de vida yo estoy totalmente de acuerdo porque también yo pienso mucho en eso es decir yo sí creo que la relación que uno no está obligado a estar con alguien cuando ya no quiere estar con alguien es decir estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando si lo que le atrae a una mujer de mí es que soy proveedor en algún punto no voy a poder ser proveedor en algún punto algo va a pasar algo va a pasar así es el mundo entraron a Ucrania perdí un putero de baro en cripto estoy así de que se vaya a rebotar pero y son cosas que no tienen nada que ver con que si soy un mediocre si trabajo no trabajo si soy modo guerra si soy alto valor no el pinche Putin ni vamos a hablar de política pasó allá me repercutió a mí en mis finanzas duro y como eso puede pasar cualquier cosa y pues obviamente yo no voy a construir con alguien que yo sé que está aquí por eso y que en cuanto eso se caiga porque se va a caer se va a caer ese es el pedo nada es para siempre te va a mover y creo que esa es una de las grandes cosas que pienso yo como en términos de pues de los temas que hablamos y de los temas que tratamos creo que es muy importante entender que la vida cambia todo el tiempo porque nosotros cambiamos porque el entorno cambia y porque los otros cambian y que muchas veces las relaciones no van a ser para siempre y por eso mismo mi perspectiva es de que hace disfuncionar una relación que uno se enfoque unicamente en una cosa el hombre tiene que aprender responsabilidad afectiva demostrar ese tipo de emociones con su familia que es lo que se espera que haga una mujer pero el hombre tiene que aprender a hacerlo y la mujer tiene que aprender a generar recursos que por decisión tomen una elección o a las dos lo que sea pero que les funcione a ellos y que estén a gusto si no hay problema pues no hay problema pero lo ideal es que ambos sepan hacer todo lo que les todo lo que les mantenga es que un poco es que tenemos que ser seres independientes es decir yo tengo que poderme dar todas mis necesidades si tengo una pareja que chingón me aporta me nutre me ayuda a crecer pero si no está yo igual puedo hacer todo es decir y también las morras deberían de ser así es decir las morras aquí hay muchas compas que luego me cuentan que sus papás les dijeron tú vas a trabajar porque no vas a depender de un pendejo o sea si las morras aquí independientemente de si buscan a un vato proveedor o no si les gusta o no pues tienen que poder autosustentarse el mínimo indispensable para cualquier adulto funcional tienes que poder generar el mínimo para sobrevivir tú porque hay mujeres que estando en el tema es morras aprovecho también para decirlo cuando tienes esta mentalidad de gratificación inmediata de dejar de ver a futuro que voy a envejecer mi belleza física se va a ir 20 años son de aquí son muy lejos pasan volando como la canción de ratma y medio se va rápido se va rápido el tiempo y de un momento a otro ya vas a tener las rugas los senos se te van a caer la panza se va a ir para abajo aunque estés delgada se va a salir van a pasar cosas con tu cuerpo que te van a evitar que te van a dificultar el conseguir hombres de dinero entonces cuando eres este tipo de mujeres y seguramente a muchas abuelas de gente que está aquí en este live les pasó que estaban con sus abuelos es algo que pasa lo siento si suena cruel pero estaban con sus abuelos porque él le daba recursos pero ella ya no lo quería él maltrataba a la señora y me pasó a mí le pasó a mis amigos a mucha gente de aquella época a mí me pasa mi abuela habla terrible hablaba terrible de mi abuelo hablaba terrible y yo decía esta doña y yo quiero porque no se iba pero ella no quería a mi abuelo no lo quería no lo toleraba y no se iba por los recursos bueno no sé en tu caso pero no se van por los recursos por los recursos es que ustedes son mi primera opción yo lo hago por ustedes estoy con su papá por ustedes entonces lo hace por los hijos y ella muere triste muere teniendo una vida o la mitad de su vida si no es que más porque se casaron a los 15 la mitad de su vida fue un horror para ese tipo de mujeres ustedes en serio morras quieren lo mismo para ustedes cuando ya tienes 50 años y te das cuenta de que es estúpido estar con alguien que te está afectando tanto y que el separarte te va a generar morirte de hambre porque no aprendiste a hacer nada en tu vida no aprendiste ningún talento y cuando quieres ahora sí aprender a no sé tocar la guitarra cosas tu cuerpo ya no tiene la misma fluidez tu cerebro ya no da para aprender cosas nuevas que con la infancia con la adolescencia incluso a la edad de los 30 todavía puedes aprender cosas de manera más sencilla pero ya cuando creces esto es biológico en cuanto más vas creciendo el cerebro se va haciendo como pasita bueno no literalmente pero se va haciendo más incapaz de aprender cosas nuevas se le llama inteligencia cristalizada cuando aprendes cosas que se parecen a las cosas de antes solamente comienzas bueno no solamente eso está mal pero se te dificulta aprender cosas nuevas y lo más común es que aprendas cosas que se parezcan a las anteriores o sea puedes teclear porque se parece a la máquina de escribir digamos puedes escribir con una pluma novedosa porque la pluma se parece a las plumas de antes pero algo nuevo como el internet el manejo de internet pues no pueden en muchos casos entre otras un ejemplo pero cosas nuevas que quieras entrar o trabajar a una empresa que si es que con la edad te da para entrar a la empresa te van a enseñar números cosas no vas a dar ahora yo te preguntaría algo un poquito como lo haces tú pero al revés yo yo siempre digo que pues si hay cosas que a las mujeres se les facilitan y a los hombres se nos dificultan y cosas que a los hombres se nos facilitan y a las mujeres se les dificultan y que en ese orden de ideas pues es más fácil aunque yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esta idea como de una relación que fluctúa en responsabilidades y que se ayuda y que es colaborativa y que y que hay una un un buen engranaje donde ocurren como cada quien asume ciertos roles y no pegado al rol como rol de género hegemónico ¿no? el hombre paga la mujer va el hombre va a pagar la mujer va a parir sino cuando hay una variedad yo sí creo que estadísticamente pues a la mayoría de los hombres se le va a facilitar más lo que implica es decir estoy totalmente de acuerdo contigo en que las mujeres tienen que ser independientes y autosuficientes en términos de recursos y los hombres tenemos que ser independientes y autosuficientes en términos emocionales pero sí creo que tienen una facilidad las mujeres tienen una facilidad para ciertas cosas ni siquiera me metería en si es biológico histórico social solo hoy en día en esta generación y los compas que nos están viendo es decir de 18 a 35 años la mayoría de los hombres a como ya estamos educados y a la posibilidad que tenemos de cambio porque claro que podemos cambiar pero pues tampoco podemos bueno habría que habría que argumentarlo ¿no? ¿qué tanto podemos cambiar y qué tanto nos podemos acercar a ese ideal? yo creo pues que hay cosas que se nos facilitan a los hombres y hay cosas que se les facilitan a las mujeres pero quisiera saber qué crees tú de eso yo creo que la vida es difícil yo también es muy simple la vida es difícil para todos para todos si quieres enfocarte en lo que se te facilita más pues eso se llama zona de confort está bien a gusto estar en las cosas que se te facilitan pero el mundo te va a ir exigiendo que hagas las cosas pero en términos de lo funcional también es decir hay cosas que yo sí vivo de esto porque yo llevo años haciendo esto o yo llevo años dedicándome a los medios por ejemplo eso se me facilita y tengo más herramientas podría aprender a ser carpintero sí sí podría pero no es algo que prácticamente me va a dar buenos resultados o no me va a dar mejores resultados que esto que se me facilita es decir no pienso en hacer la cosa fácil pienso en hacer las cosas para las que tengo ya un un estudio o una predilección o una habilidad o es que el punto clave el punto clave aquí es si lo necesitas yo manejo una frase que por ahí fragmentadita me dijo que se la va a tapar y yo quiero ver ese tatuaje si no hay problema no hay problema si hay problema hay problema si no necesitas aprender eso no pasa nada no necesitas aprender cómo ser astronauta si no te va a servir de nada si ni siquiera salen cohetes en tu en tu ciudad no sé si no hay problema no hay problema pero cuando estamos hablando de las cosas que te convierten en alguien funcional en la sociedad o cosas que te van a ayudar a ti en dado caso de que de que algo pase que las probabilidades nos inclinen a que hay cierto grado de de vaya probabilidad de que suceda y no te preparaste y no te preparaste para eso el único responsable va a ser sí claro claro es una irresponsabilidad sí en ese en ese sentido estoy de acuerdo solo creo que creo que algo de los beneficios también de este live es poder puntualizar exactamente en donde no estamos de acuerdo y es decir casi casi me sonaría a que pues es como una relación es que yo digo que ese camino pues nos va a llevar a ser todos pelones y andróginos y nos vamos a relacionar todos con todos ¿no? porque nadie donde estaría o donde radica la diferencia en términos de interacción social el hombre y la mujer pero no digo que esté mal o no digo que como punto de equilibrio no podamos cargarnos más para acá que tal vez estamos muy para acá habría que encontrar como el punto es que ahí entra lo que dije hace ratito ¿no? de que al hombre se le exige un rol específico en donde si no lo sigue o es gay o está mal y tal y tal ¿no? y a la mujer si no sigue un rol específico o no es una dama tú no te tatúas porque las mujeres de bien no se tatúan las mujeres de bien no fuman las mujeres de bien no dicen groserías y se les mete en un rol específico cuando alimentamos estos roles estamos alimentando la otra parte de la moneda que es el juicio si no cumples con este rol estoy totalmente de acuerdo yo sí fomento o trato de fomentar la idea de tomar como punto de partida quién eres tú qué haces tú más allá de un rol y más allá de tratar de meterse un rol y creo que es una de las cosas que se malinterpretan un poco del alfa ¿no? más allá de tu meterte a un arquetipo o a un estereotipo de lo que tienes que ser es encontrar que encontrar tu mejor versión tu más honesta tú a partir de lo que tienes y lo que no tienes porque si hay gente que pues no tiene ciertas habilidades o ciertas cosas sabemos gente que es decir todos un poco hablando como de la variedad o la diversidad que hablábamos hace rato ¿no? la variedad y la diversidad para poderte relacionar porque aunque yo puedo suscribir a la idea del modelo hegemónico del proveedor y el protector pues no tanto ¿no? porque yo sí quiero algo a cambio y pues hay toda una serie de cosas que pues hegemónicamente no soy ¿no? es un pinche treintón que todo mundo acusa de ser un chavo ruco tatuado pelo es decir hay toda una serie de cosas en donde si yo ya no suscribo a esa esa idea del rol de lo que debe ser un hombre de lo que debe ser un hombre adulto funcional para la sociedad por ejemplo es que yo estoy de acuerdo contigo solo creo que pues si hay espacios en donde biológicamente va a haber un poquito de empuje hacia allá no es que tenga que ser así todos tienen que ser así todo el tiempo no no estoy de acuerdo predilección estoy de acuerdo y creo que aquí va a marcar la diferencia en lo que posiblemente estabas en desacuerdo pero ahí te va estoy en desacuerdo que estoy de acuerdo en que tú no estás de acuerdo vaya estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo no 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 hasta hoy hasta hoy nos toca o sea lo bonito lo bonito es que yo sé que tú vas a ir a estudiar cosas y tú sabes que yo voy a ir a estudiar cosas y vamos a venir y vamos a hablar tal vez de otros puntos de vista o desde otros lugares no pero estamos de acuerdo ahí te va por qué y eso es lo que quiero aclarar el punto en el que se conectan las ideas estoy en desacuerdo que el hombre no tenga que hacer otras cosas porque esto se le facilita pero estoy de acuerdo en que aproveche de manera inteligente lo que se le facilita ahí entra la inteligencia si a mí se me dan los números tonto voy a ser si me meto al arte porque el arte no se me da como los números y yo quiero meterme al arte y dejo de lado los números pero el arte me llama la atención güey se te dan los números quieres dinero vete a los números quieres algo no sé que te obligaron tus padres a estudiar pues vete al arte quieres un hobby el arte pero si se te dan los números aprovecha esa habilidad inteligentemente que se te da si aguántame unos una media hora 15 minutos yo voy a seguir viendo mi película ah es que le dije un amigo porque yo me tengo que pasar también a youtube a hacer el live de youtube si 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 es que le dije a este amigo que le cayera a las 10 que nos íbamos a echar unas unas chelitas no denle denle podemos ir cerrando y dejar en pendiente muchas cosas creo que estamos llegando como un punto a un buen punto de este es el punto en el que te digo porque al final resulta que estamos de acuerdo yo soy el abogado del sal de tu área de confort aprende nuevas cosas el canal se trata de aprender a comunicarse con las mujeres entre otras miles de cosas que se tratan en el canal pero justo la idea es aprende a hacer algo que no se te facilita aprende aprende a acercarte a las mujeres y ahí te va o sea yo estimaba dos horas de live pero mira que rico fue todo esto ahí te va quizá para enclochar a la raza como tú dices el tema en el que discrepo que a lo mejor nos abrimos un poquito más o a lo mejor no es en el que yo no estoy de acuerdo en el alfa y el beta lo dejamos como primero no lo abordamos ya entonces lo dejamos pendiente para la siguiente ocasión y por qué prefiero ya medio medio expliqué pero por qué prefiero usar el término de hombre inteligente y mujer inteligente que medio ya se entendió a lo que me refiero dejar en saber elegir cuando tus instintos o tus pulsiones que ya llegamos a este término que nos gustó a los dos cuando tus instintos o tus pulsiones te motivan es una buena elección hacerles caso y cuando no lo es qué decisiones tomar qué decisiones me llevan a un mejor futuro y qué decisiones debo reprimirme a pesar de que yo digo la amo a pesar de que yo digo es que amo esto pero es una buena idea seguir esta pulsión de acuerdo a lo que mi inteligencia me dice que me va a traer en el futuro depende de ti depende de tu decisión estamos solos en este mundo la decisión que yo tome no importa los consejos que te dé el tema solamente más brillante o quien sea si tú cometes un delito tú te vas a la cárcel si tú estudias la universidad tú te gradúas la gente puede decirte muchas cosas pero tú eres el único responsable de tu vida entonces partiendo de esto nosotros tenemos que tomar esta decisión y abordarlo de manera inteligente más allá de lo que digamos nosotros que no se queden nada más con esto vayan e investiguen ustedes también a mejor ninguno de los dos tiene razón en todo lo que dijimos vayan e investiguen y ustedes se formulan su propio criterio que no tiene nada de malo también si nos escuchan está muy chido pero pues generar un propio criterio porque ninguno de nosotros va a estar con ustedes cuando tomen las decisiones y las decisiones que tomen solamente ustedes les van a ser responsables eso es lo que yo manejo con el término de hombre mujer inteligente que estoy muy seguro que estás de acuerdo que en parte si lo manejas pero quizá con otros el aguantarse la pulsión también es la base aguantar la pulsión y tomar decisiones inteligentes con la cabeza de acá y no la de acá totalmente de acuerdo una última cosa mi compa hay una hay una morra aquí que tiene una pregunta que me parece muy interesante y me gustaría que usted la responda dice la señora Vane ¿qué hacen hombres sin novia aconsejando? la señora Vane señora Vane ¿qué te llama señora Vane? que nosotros no somos novios señora Vane ¿quién le dijo? es que llegó tarde no escuchó de nuestra relación la señora Vane es mi fan número uno yo me acuerdo yo no la conocía señora Vane y síganme a mí también yo también la voy a hacer enojar yo también soy de esos que hacen enojar sí ayer estábamos hablando no sé si se acuerdan los que estaban en el live de ayer que la señora Vane me saluda pero la señora Vane es una señora que tiene ideas muy cuestionables y me comenta sus ideas cuestionables chapadas a la antigua muchas gracias fragmentadita y todos ahí le dicen señora usted no sabe ya sabes cómo se pelean con los que tienen ideas así porque ya han estudiado bien el canal y ella sigue comentando sus cosas me acuerdo cuando yo tenía que tres mil cuatro mil seguidores estábamos ella y yo en mis lives ella y yo nada más ahí yo platicando con la señora Vane muy firme muy firme doña Luz yo tengo mi propia señora Vane es doña Luz y doña Luz se enoja mucho cuando yo les digo porque tiene dos hijos hombres y se enoja mucho cuando les digo a los hombres pues quítense la mamitis desobedezcan a su mamá y buscan en su camino entonces pues y creo que ella también es muy cristiana entonces también hay muchas cosas que le molestan de mi contenido pues un gusto conocer a la señora Vane ya le salieron novios por acá todos yo quiero ser el novio de la señora Vane señor nosotros no bueno yo yo no doy consejos para ligar yo más bien yo les enseño a ligar porque están muy porque la mayoría de las mujeres de su generación educaron mal a los hombres entonces están muy distraídos persiguiendo mujeres y la verdad es que ligar a las mujeres es de las cosas más fáciles que hay regalado es facilísimo tanto que con tres videos les enseño a resolverlo y los vuelvo los pongo a trabajar porque no es difícil yo sé que a ustedes les gusta pensar que es muy difícil pero es muy fácil predecir y reaccionan a la pulsión entonces una vez que lo resuelven se ponen a trabajar y este es un canal de mejoramiento personal la invito a que nos siga señora Vane igual y le gusta y por eso te sigo por eso en el momento en el que comienzas a hablar de ligue yo te dejo de seguir el momento en el que Armando Saucedo Alex Flores hablen de ligue los dejo de seguir hace poquito me peleé con un morrillo que hablaba de ligue y mostró una conversación y dije me etiquetaron mucho y dije vamos a no sé si la viste vamos a analizar esta conversación porque es ridículo es ridículo que lleguen a ese punto para ligar yo tampoco hablo de ligue me preguntan mucho que malinterpretan el canal yo creo que también a ti por lo que me dices yo sí hablo de ligue yo sí yo sí inicié ahí yo sí creo que pues es una adicción y yo sí a mi compa alcohólico sí le digo chingues el whisky más perrón mi compa chingues y yo me chingo uno con usted y yo le enseño para que no ande tomando pinche tonallita chingues un whisky perrón esto me decía y ahora se chinga un whisky perrón qué pedo dejamos de tomar ¿no? porque si yo no le hace un chingo de daño o una vez al año y se chinga un whisky perrón no más pero ese ese es un acuerdo que yo hice con mis compas yo les enseño a ustedes para que no estén tan pinches distraídos y ustedes le chinan hay maneras en las que sí se puede ligar sin caer en la otra premisa de la que te digo es que al hombre se le dificulta ver a la mujer como persona y no como objeto que no desarrolla estos términos yo les enseño comunicarse con las mujeres yo le digo ligue exacto es el punto así me ponen más atención cuando llegas a ligue por medio de únicamente lo que digo puede engancharla a ella importa poco lo que yo soy puedo decirle lo que se me dé la gana incluso mentiras que es lo que hace este pendejo como se llama este güey el español de barba que me etiquetan mucho con este güey no me acuerdo pero que me apareció un vídeo hace poquito que decía supuestamente el respondiendo un vídeo acá como de manubrio que es muy redpiliano y muy sí, 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 sí sí, sí lo topo no, no sé ah, creo que es no sé no, es uno que tiene años y años y yo comencé a ver este contenido por o bueno comencé a conocer Álvaro Reyes dicen los compras Álvaro Reyes Álvaro Reyes ah, no, sí yo también yo cada cuatro semanas me desayuno al Álvaro Reyes porque sale con una nueva mamada sí que pone supuestamente una chica le dice este ay, es que solamente te quiero como amigo ¿cómo responder a cuando te dicen que solamente güey, nada vete de ahí güey qué bueno que somos buenos amigos porque eso nos dice que tenemos una conexión chinga tu madre güey déjale en paz sí, no y todos los de qué hacer cuando te dejan en visto qué hacer cuando ya te sí no, no, no en el siguiente tema de hecho podemos hablar de, en el siguiente live podemos hablar de los temas de la seducción hablemos de la seducción y de los mitos y realidades sobre la seducción el ligue la comunicación y el amor ah, qué bonito fue en ese título hasta yo lo quiero ver ay, yo tengo una sí, se las guardo y seguramente mis seguidores ya saben lo que mi visión del amor que es te la digo te la digo antes de irnos sí, sí, sí para enclochar para enclochar en su próximo capítulo del temacho y la mente más brillante va te la digo mira es un poquito extenso como un minuto quizá me llevo un poquito más ahí te va todos estamos esta es otra premisa todos estamos diseñados para adaptarnos eso no es intercambiable por otra forma de pensar por es que yo soy diferente no a menos que tengas un pedo mental no vas a estar programado para adaptarte y para la supervivencia todos estamos diseñados para adaptarnos así como ah, otra cosa y el cerebro no identifica humanos y objetos solamente identifica variables en el mundo identifica objetos en el mundo no diferencia entre lo que es una persona y lo que no es una persona nosotros con nuestro razonamiento tenemos que y hacer un trabajo mental y decir esta es una persona pero identifica solo variables como te puedes dar cuenta por ejemplo cuando vas a tener un examen muy importante para los que estudian y de pronto te dicen que bueno ya lo hiciste reprobaste vas a recursar pum sientes un frío en tu espalda horrible porque tu cuerpo siente la desadaptación y eso es la sensación de la muerte desadaptación igual a muerte entonces sientes la muerte es exactamente lo mismo cuando pierdes tu celular en ese momento que te das cuenta de que no tienes el celular cuando vas en la calle y que recuerdas que lo dejaste en el tren o en donde sea pum el mismo frío en tu espalda sensación de la muerte exactamente lo mismo que pasa cuando te ponen un fierro en tu cabeza y te amenazan tu vida el mismo sentimiento en la espalda y es exactamente similar a cuando terminas una relación entonces ¿qué es el amor? es adaptación y cuando tú sientes desadaptación sientes la sensación de la muerte por eso buscamos o sea cuando te están apuntando tú quieres quitar el arma cuando se te pierde el celular quieres buscar el celular cuando repruebas el examen piensas en el recursamiento piensas en examen extraordinario igualmente cuando pierdes a tu pareja piensas en otra pareja ¿sabes? porque el amor recuperar a la pareja y si no puedo recuperar a la pareja tengo otra porque el amor no es nada más que adaptación es un tipo de adaptación que nos encanta vernos muy importante si le llamamos diferente a una adaptación a un humano que una adaptación a un celular pero es exactamente lo mismo es una adaptación a una figura humana eso es el amor cuando lo vemos de esta manera es más fácil interpretarlo estudiarlo porque solo es adaptación y esa es esa es la manera en la que yo explico el amor porque es más fácil estudiar cuando nos dejamos de misticismo cuando nos dejamos de cosas extraordinarias que le pasan que el alma y tal y tal el alma gemela el lazo rojo y lo que tú quieras y comenzamos a estudiarlo como lo que es como adaptación tenemos una gama amplia de variables a estudiar más específicas y eso lo podemos ver después me encanta mi compa me encanta si me encloché si me encloché no voy a decir lo que pienso ahora para yo enclochar y pues nos vemos pronto para nuestro siguiente capítulo pues mi compa la mente más brillante un gusto tenerlo aquí muchas gracias muchas gracias por compartir sus ideas con nosotros muchas gracias por darse el tiempo pues de y muchas gracias por el trabajo que hace mi compa me parece que es muy importante que sigamos haciendo esto hace unos días me contaban una historia un proverbio chino de un profeta que llega a una nueva aldea y está está de profeta en esa aldea y se acercan todos los aldeanos y lo escuchan y él sigue todos los días firme todos los días y luego lo dejan de escuchar y se empiezan a ir y se acerca un aldeano y le dice oiga señor profeta cuando usted empezó todos lo venían a escuchar y tenía sentido que usted estuviera hablando pero ahora nadie lo viene a escuchar porque usted sigue hablando y el profeta le dice porque al principio cuando yo hablaba era para convencerlos a ustedes ahora ahora hablo para que ustedes no me convenzan a mí no se deje convencer mi compa siga adelante creo que es muy importante su trabajo y su labor y hay que darle hay que darle con los que haya con los que quieran aprender pero sobre todo hay que darle para que a usted no me lo vayan a cambiar mi compa y no me salga el rato con que ya se enamoró una mamada de una mujer de alto valor si 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 sin tirar rocas porque yo yo apenas voy a sacar mi respuesta mañana entonces todavía no quiero decir nada del tema vamos a dejar que salga mi respuesta y entonces si van a llover las cosas pero bueno esos son otros temas mi compa muchas gracias muchas gracias por unirse a este live y pues nos vemos pronto si al contrario no te vayas te voy a agradecer muchas gracias también por por haberme compartido y de hecho está muy suave que me hayas dado esta oportunidad de tener el foco porque tú sabes perfectamente que no tengo la mayor cantidad de seguidores muy seguramente porque muchos no me conocen porque muchos ven un video mío entro y me juzgan no como le voy a creer este vato que no se rasura bien o lo que tú quieras que me llegan a decir no arréglate los dientes y tal y tal como lo mismo que te dicen a ti de hecho todavía tienes estos seguidores y te lo siguen diciendo que se meten con tu físico y tal y tal pero que me estés dando la oportunidad de tener el foco el foco de las personas que te siguen a ti es algo que yo valoro muchísimo porque no cualquiera tiene esta facilidad de voltear hacia abajo de mirar a alguien que tiene menos seguidores y decir yo lo apoyo yo lo he intentado cuando tengo la oportunidad lo hice con el compa Luis no sé si está por aquí lo he hecho con otros con otros creadores de contenido que tienen unos buenos aportes y pues yo intento ver hacia abajo yo no tengo problema con eso pero es difícil trabajar con voltear hacia abajo y tú lo tienes pues al parecer muy bien dominado te agradezco que hayas volteado hacia abajo que me hayas visto y que hayas dicho este güey que importa la cantidad de seguidores que tiene lo que dice tiene sentido vamos a platicar con él vamos a aprender lo que podamos y vamos a darle el foco para que más personas aprendan de lo que puede aportar este amigo no importando en que esté de acuerdo o no con todo lo que yo estoy diciendo eso es algo es algo complejo no cualquiera se le da que tenga esa capacidad de 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 analizar y decir no hay pedo que no esté de acuerdo con todo le doy el foco de atención le doy el punto positivo y pues que aprendan de él y le comparto de los seguidores ¿no? porque eso es básicamente lo que estás haciendo me estás compartiendo con tus seguidores y digan y diciendo implícitamente este güey sabe yo no tengo live con cualquier persona este güey se la rifa y pues pueden seguirlo tiene mi aprobación es algo que estás diciendo implícitamente y yo te lo agradezco muchísimo porque está muy chido que tengas ese gesto conmigo la neta claro que sí mi compa y para que se vaya bien feliz echar sus chelas le voy a decir algo bueno para empezar aquí todos saben que a mí no me gustan los números a mí me gustan las ideas y yo valoro mucho más las ideas y el trabajo de la gente que los números pero algo que pasa mucho en esta comunidad es que es una comunidad dura siempre que yo hago un live con alguien se le dejan ir duro mi compa y hoy pasó algo que yo no había visto nunca y es que los enamoró mi compa empezaron así de y ese güey ¿quién es? que la verga bajan ese y de repente ah no mames está bien cabrón ah no mames está bien chido lo que dice ya ve mi compa usted porque cree que lo invité entonces yo creo que usted usted y no se lo ganó porque se lo concedemos se lo ganó porque usted chingón y sabe cosas y la sabe articular y les enseña a los compas y pues algo que tienen los compas es que saben ser recíprocos en ese sentido entonces pues a nombre de los compas también le agradezco porque sé que hay muchos compas que hoy entendieron cosas que no habían entendido conmigo porque se explican diferente entonces pues eso lo agradezco y pues un gusto mi compa muchas gracias muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto hasta luego adiós adiós gente muchas gracias espero que mi compa la mente más brillante muchas gracias a los que están aquí señora Vane véngase a youtube se la va a pasar re bien me cayó muy bien señora Vane voy a hacer un tiktok de clases de cómo lavar trastes pero usted venga hacia el youtube si usted se viene al youtube ahorita yo hago un tiktok de cómo lavar trastes caja no se despidió no nos habíamos despidido ya súbalo al youtube déjeme hablo con mi compa porque pues tampoco acabo aprovechándome del compa pero vámonos a youtube mi compa yo creo que sí yo creo que sí lo vamos a subir al youtube yo creo que mi compa mente más brillante va a querer que esté ahí y a mí me gustaría que se preserve mi compa vámonos a youtube a hacer el viernes de morras y ahora sí el tema que les traigo a las morras tema de viernes santo la mujer santa qué es la mujer santa cómo la piensan los hombres cómo la piensan las mujeres y dónde usted está tomando sus decisiones en medio y a partir de qué no le voy a decir vuelva a ser santa no sólo quiero que tenga toda la información así que vámonos al youtube youtube con las omegas ya se la sabe el canal el temach morras en el canal de youtube vámonos para allá se va a poner bueno se va a poner duro se va a poner divertido se va a poner modo guerra modo omega así que vámonos ya se la sabe vamos a empezar luego luego porque ahora no está no estoy en la casa entonces pues va a ser así sencillito pero poderoso mi compa y sin traba match porque el internet de aquí está re bueno vámonos al youtube mi compa acuérdese el temach morras vamos a empezar vamos a empezar